Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse, sobre todo hoy, que es domingo. Pues bueno, hoy, como saben, tenemos sesión doble. Tenemos una clase por la mañana y una más por la tarde. Y pues ya como pueden ver, ahí tenemos una nueva invitada. Pues sin tardarnos mucho, les voy a presentar quién es nuestra ponente el día de hoy y nos arrancamos. Les comento también que hoy la temática de participación va a, si tienen alguna duda muy, muy específica y algo no queda claro de la exposición de nuestra invitada el día de hoy, pueden utilizar la mano alzada, hacer un comentario en el chat y ya preguntas generales sobre el tema las vamos a dejar para el final. Pero sí, si por ahí tienen alguna duda, que algo no les haya quedado claro, un tecnicismo, cosas por el estilo, sin ningún problema podemos hacer la pausa para aclarar esa duda. Como les decía, lo general al final. Pues el día de hoy nos acompaña, le acompaña, perdón, la doctora Elo Di Mas. Ella es doctora en arqueología por la Universidad de Sorbona, con una tesis titulada Los ornamentos de concha en la cuenca de Sayula, occidente de México. Estudio técnico, estilístico y el papel en las dinámicas socioculturales. Esta investigación recibió el premio Alfonso Caso en 2016, que son los premios del INAH a las mejores investigaciones. Colabora en la investigación, producción, circulación y consumo de objetos de concha. Comparación regional entre los asentamientos de la cuenca de Sayula y del Cañón de Bolaños. Y también es parte del proyecto Técnicas de Manufactura de los Objetos de Concha del México Prehispánico. Esto dirigido por Adrián Velázquez, que es uno de los expertos en trabajo en concha en México. Y bueno, justo comentábamos antes de iniciar que también está haciendo actualmente trabajos de museografía en un nuevo museo que ya por ahí quizá nos cuente un poquito más en la Ciudad de México. Pues, Elodie, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenida. Y pues sin más preguntas, te doy la palabra. Adelante. Gracias, Hugo. Muchísimas gracias por la invitación y, pues, buenos días a todos. Entonces, yo creo que les voy a compartir la pantalla de una vez y les voy a decir un poquito de qué vamos a tratar el día de hoy. Muy bien. Entonces, pues, el día de hoy vamos a dedicar toda esta conferencia sobre el trabajo artesanal de la concha en el México prehispánico. Entonces, van a ver un poquito todos esos temas que giran acerca del trabajo de lo que era considerado como bienes de prestigio y hasta qué punto los artesanos realmente nos están demostrando todo su saber hacer a través de esas como obras de arte que tenemos aquí algunas en la pantalla y cómo nosotros, como arqueólogos, estamos estudiando todo este material y cómo lo estamos como haciendo hablar, ¿no? Entonces, vamos a ver varios ejes temáticos a partir del análisis de la concha y van a ver que hay como tres grandes campos que nos van a estar dando mucha información y que no se puede trabajar a todo este lado tecnológico de cómo los artesanos hacían para hacer esos ornamentos si no se trabaja también otros aspectos que van a ser lo que se llama la taxonomía, que es como el estudio de las especies que se trabajaron, de sus características, de dónde se encontraban, en su ecosistema, etcétera, y también el lado de la tipología, que es cómo vamos a clasificar esos objetos. Y gracias a esos dos grandes ejes, esos dos grandes campos, ya vamos a poder profundizar todo el tema de la tecnología. Entonces, pues, vamos a ver esos temas el día de hoy. Si tienen preguntas, pueden intervenir en caso de que no entiendan algo y si tienen como preguntas más abiertas, las podemos guardar para el final, ¿no? Aquí, para empezar, les puse algunas fotos de una exposición que hubo en la Ciudad de México. Ya ven que en Paseo de la Reforma, donde están estas rejas de Chapultepec, luego ponen así como algunas fotos, ¿no? Y en el 2020 hubo una exposición que se llamó Conchas y Caracoles, ese universo maravilloso, que fueron fotos del trabajo de la doctora Lourdes Suárez Díez, que es una investigadora de la cual les voy a hablar varias veces en esta presentación, porque ella es considerada como la pionera en el estudio de la concha. Y vamos a ver justamente cómo a partir de su estudio, cómo ella lo construyó y cómo a partir de este estudio se hicieron como nuevas propuestas metodológicas que permitieron como acercarnos cada vez más a cómo trabajaban los artesanos en esas épocas. Entonces, pues muchas veces cuando uno se mete al tema de las conchas marinas en cuanto a arqueología, lo primero que sale es que esas conchas eran como de difícil acceso, justamente no todos tenían acceso a este tipo de material, que por esta razón estaba considerado como bienes de lujo, bienes de prestigio, y que los que se podían como vestir de prendas en concha o de algunos ornamentos, eran como la élite, la clase gobernante, ¿no? También se habla de la connotación sagrada y simbólica de esas conchas, ya que por venir del mar, del elemento así del agua, está considerado como el líquido vital, gracias al cual se puede desarrollar la vida. Entonces, obviamente hay como toda una connotación detrás del uso de las conchas como ajuares, como ornamentos, y va a ser considerado como bienes de prestigio al mismo nivel que lo puede ser como la turquesa o algunas piedras preciosas y todas esas como esos materiales que no cualquier persona podía tener acceso a esto, ¿no? Si les interesa profundizar el tema, tuvimos hace poco, a final de 2021, un homenaje justamente a la doctora Lourdes Suárez Díez para mostrar cómo en 50 años hubo muchos avances en cuanto a la investigación y cómo cada vez más estamos logrando que esos objetos de concha hablen más, ¿no? Nos estén platicando todos sus secretos. Entonces, estas conferencias, si les interesa, las pueden encontrar en YouTube por el canal de INA TV. Ahora, pues, para entrar un poquito más a detalle en cuanto a lo que se encuentra en las vitrinas de los museos, seguramente están muy familiarizados, son como las formas típicas, ¿no? En las cuales vamos a encontrar esos objetos detrás de las vitrinas. Entonces, van a poder ver como conchas más o menos completas, que son más fáciles de identificar cuando uno sabe un poco más del trabajo de la biología y de los especímenes. Van a tener objetos como pulseras o como esos caracolitos que les puse abajo, que son también bastante típicos. Y también, pues, confecciones como collares, de los cuales también hablaremos más a detalle en el sentido de que a veces hay que tener más cuidado con lo que se está proponiendo de reconstitución en las vitrinas, ¿no? Aquí les puse otros ejemplos de collares que se ven que son como compuestos por diferentes elementos. A veces diferentes elementos de concha, a veces diferentes elementos de materiales distintos, ¿no? Entonces, aquí les puse algunos collares, agarraderas de atlatl, un anillo, unos anzuelos, otros collares, etcétera, ¿no? Entonces, pueden ver que son como un poquito representación típica de lo que se puede encontrar en los museos. Y entonces, vamos a ver el día de hoy cómo podemos hacer que hablen esos objetos. Entonces, en cuanto a lo que les decía, vamos a ver como tres ejes principales. Vamos a ver, a partir de las conchas completas, cuáles son como las informaciones a las cuales tenemos acceso, ¿no? Entonces, existe como una variedad inmensa de conchas que encontramos en los océanos que rodean el territorio mexicano. Y vamos a ver entonces si hubo, adentro de toda esta diversidad, algunas especies que fueron como más apreciadas o más explotadas, ¿no? También, en cuanto a ubicación geográfica, vamos a ver cómo podemos saber de dónde provenían esas conchas. Si hay una manera como de identificar con mucha precisión, por ejemplo, decir tal concha venía de tal playa, o si al contrario está como mucho más difuso la presencia de esas conchas y entonces es más difícil saber su lugar de procedencia con exactitud. Vamos a ver también cuáles son las características que las distinguen. Entonces, en cuanto a dimensiones, pesadez, forma, color, etcétera, y cuáles son los objetos que se manufacturaron en ellas, ¿no? Que es un poquito la idea del día de hoy. Otra parte va a ser sobre lo que les decía, la tipología, que es la clasificación de todos esos objetos. Aquí les puse algunas imágenes de la revista Arqueología Mexicana, que tiene varios números enfocados sobre materiales de concha, que son artículos que son como más de difusión y que son de fácil acceso. Y entonces vamos a ver qué tipo de objetos existían y cómo se clasificaban, ¿no? Entonces, cómo se les va a llamar, si son cuentas, si son pendientes, si son pectorales, cómo se van a clasificar exactamente de forma como jerárquica, en qué especies fueron manufacturados. Entonces, si se está utilizando un caracol específico para hacer un ornamento en especial, o si todos los ornamentos pueden ser manufacturados en todas las especies, ¿no? Y eso nos va a dar indicaciones técnicas, pero también como de preferencia de las sociedades en esas épocas. Y tenemos una parte donde haremos una diferencia de cómo se estaba, cómo se tenía puesto esos elementos, si podía ser, por ejemplo, un elemento solo, o un par de elementos, o elementos en conjunto como más complejos, ¿no? Aquí les puse algunos números de la revista Arqueología Mexicana que tienen justamente artículos sobre el trabajo de la concha y este es el último número donde estuve colaborando yo con otros investigadores y es un número enfocado justamente en este tema, ¿no? Entonces, por si les interesa, es el número 161 que acaba de salir. Ahorita, pues después de saber un poquito cuáles son los tipos de ornamentos, vamos a ver cómo se trabajaba la concha, ¿no? Entonces, como por ejemplo, a partir de unas balbas de espondilus, que seguramente si conocen el nombre de algunas especies, debe de ser una de las especies claves. Entonces, como aparte de esas balbas, que son como así con sus espinas, vamos a poder sacar este tipo de ornamento, ¿no? ¿Cuáles van a ser todas las etapas, todo el proceso para poder obtener este tipo de ornamentos? O a partir de una balba de anadara, anadara grandis, ¿cómo vamos a obtener este pendiente? También les puse un último ejemplo. Aquí es un caracol de estrombus del Pacífico, que mide unos como 30 centímetros, que está bastante pesadito, y esta carita es de un centímetro. Entonces, como a partir de un caracol tan enorme, tan pesado, se van a hacer también esos pequeños ornamentos que van a ser como muy detallados. Entonces, aquí veremos como cuestiones más técnicas, justamente para saber cuáles fueron las técnicas empleadas, cuáles fueron las herramientas utilizadas, cómo se trabaja la concha, si es blanda, si es dura, si el proceso es difícil, si cualquier herramienta se puede utilizar, o si realmente se tiene que ir por algunas en específico. También esta cuestión de los tiempos de trabajo, pues tenemos como adornos más sencillos y adornos más complejos. Entonces, ver cuánto tiempo se tenía que dedicar al trabajo de una concha para sacarles algunos ornamentos. Y todo eso, ¿qué nos dice del saber hacer de los artesanos prehispánicos? También vamos a ver, pues, cómo se estudia, ¿no? Cuáles son los antecedentes de investigación, cuáles son las innovaciones más recientes, y cuáles son nosotros como arqueólogos las herramientas que vamos a utilizar para analizar esas piezas. Entonces, tenemos como herramientas básicas, como para medir los objetos, y tenemos muchas herramientas que van a hacer para observar. Obviamente podemos observar los objetos tal cual y ya estar identificando ciertas huellas, pero también vamos a recurrir a esas herramientas de microscopía para poder tener un acercamiento más amplio y más a detalle de todas las huellas que van a dejar las herramientas sobre los ornamentos de concha. Entonces, vamos a utilizar el microscopio óptico, vamos a utilizar el microscopio electrónico de Varido, del cual les voy a hablar un poquito con más detalle más adelante y cuál es la diferencia entre el óptico y el electrónico, y también vamos a complementar toda esta investigación con arqueología experimental. Entonces, nos vamos a poner en el papel de los artesanos de esta época, vamos a utilizar como las mismas herramientas, seguir los mismos procesos, justamente para evaluar la dificultad, evaluar el tiempo de trabajo y pues entender cada vez mejor cómo era el trabajo artesanal de la concha. También tendremos unos pequeños temas sobre los contextos arqueológicos, porque si es ornamentos encontrados en contexto funerario o en ofrendas van a ser como de manera diferente, nos van a dar informaciones distintas, también vamos a hablar de lugares de producción, de talleres y, bueno, un poquito de relleno constructivo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los contextos en los cuales se encuentran esos materiales y qué información cada uno nos va a proporcionar? Y todo eso pues para entender al final cuál fue la importancia de las conchas para las sociedades prehispánicas, quiénes llevaban esos ajuares de concha y realmente eran bienes de prestigio únicamente accesible para la clase gobernante o si más bien era como podía ser otros objetos accesibles para la gente digamos común, vamos a ver un poquito también la diferencia entre las conchas de mar y las conchas de agua dulce si son del mismo prestigio o si hay una diferencia entre los dos vamos a ver que estudiar la concha finalmente nos lleva a resultados que hablan mucho del tema de la identidad entonces les voy a explicar después por qué y también cómo el análisis tecnológica nos está dando información sobre algunos cambios sociales que van a sufrir esas sociedades entonces es muy interesante ver que cuando uno estudia la tecnología es como para todos los materiales tal vez es más conocido a nivel cerámica que tenemos la cerámica que nos va a indicar una temporalidad en función de las técnicas de la pasta de todo todo el proceso que se hizo y finalmente la concha también a su nivel también nos va a poder proporcionar información sobre lo que está sucediendo en los sitios si hay intercambio si hay gente nueva que está llegando que está invadiendo todo eso se va a reflejar en el abastecimiento las especies que van a poder llegar al sitio y también en la manera de trabajar todos esos objetos y finalmente para terminar esta conferencia veremos un poquito temas de restauración y de museología acerca de algunas piezas algunas prendas rituales que son como prendas de lujo ya bastante elaboradas y vamos a ver lo que es necesario cuál es el trabajo necesario durante la excavación para poder proporcionar luego una una reconstitución de esas prendas que sea como muy muy apegada a lo que realmente era entonces pues vamos a empezar con todos esos temas ya ven que son que son bastante voy a tratar de hacerlos como lo más lo más accesible posible yo estoy consciente que a veces trabajar esos temas por ejemplo de la biología y de las especies con todos esos nombres medio complicados pues puede ser como uno se quiere alejar un poquito pero vamos a tratar de hacerlo como accesible y enfocarnos finalmente en las especies que son como las más claves las que van a ser como muy recurrente en todo este material prehispánico que tenemos en los sitios y en los museos entonces vamos a hablar ahorita de biología justamente para enfocarnos a las características de todos esos especímenes entonces les decía en cuanto a los territorios de abastecimiento hacía la pregunta de que si era posible saber con exactitud de dónde procede algunas conchas por ejemplo si encontramos en el templo mayor unos unos espondilus saber exactamente si fueron encontrados fueron pescados en tal playa a tal profundidad etcétera y desafortunadamente como muchas cosas la verdad es que la información está como mucho más amplia no hay manera de saber con mucha precisión de dónde venía porque a nivel biológico y de los ecosistemas tenemos dos grandes provincias que llamamos provincias entonces esas partes del océano dos grandes provincias que rodean el territorio mexicano de un lado tenemos a la provincia panámica que va a ser todo el pacífico el océano pacífico y entonces aquí ya pueden ver que abarca una extensión bastante amplia y la otra está todavía más amplia y entonces aquí vamos a tener esas conchas como del océano pacífico que van a ser entonces considerados a nivel científico como procedente de la provincia panámica del otro lado que es el Golfo de México y el Atlántico el Caribe tenemos la provincia caribeña que todavía ya ven que baja hasta más hacia América del Sur entonces cuando uno encuentra una especie una concha no puede decir con precisión de dónde vino sino más bien que nos queda un territorio de abastecimiento bastante amplio lo que también va a tener su importancia va a ser el ecosistema porque vamos a tener como conchas más rocosas conchas que se van a desarrollar más en ecosistema como de arena a ciertas profundidades más o menos profundo otras que se van a encontrar de manera muy fácil otros especímenes que va a ser necesario bucear para ir a encontrarlos entonces todo eso nos da una indicación también sobre la accesibilidad la facilidad de tener esas conchas o al contrario el trabajo el esfuerzo que eso necesitaba también un punto importante es que podemos decir que existen algunas diferencias en los ecosistemas entre las épocas antiguas y nuestra época actual ¿por qué? porque existen colonias de especies que fueron sobreexplotadas entonces si eran a poca profundidad se fueron retirando cada vez más hacia una profundidad más más profunda hacia más abajo justamente como para proteger sus especímenes no sus colonias entonces si hoy en día tenemos una información de que se encuentra a 30 metros de profundidad tal vez era menos profundo en épocas antiguas pero pues las especies se fueron protegiendo de la sobreexplotación y entonces para darles una pequeña idea por ejemplo yo estuve estudiando unos sitios que estaban en el occidente de México en Jalisco y aquí encontramos lo que se identificó como una zona de trabajo unos talleres donde se manufacturaban ornamentos de concha durante mucho tiempo se pensó que el trabajo de la concha se llevaba en la costa porque la idea era nos abastezamos de la materia prima la trabajamos aquí y luego se mandan los objetos ¿no? y esta hipótesis ya tiene un largo momento que ya no es no se sigue porque nos dimos cuenta que los talleres están pueden estar ubicados en cualquier lugar y hasta en tierra muy adentro ¿no? Entonces yo cuando trabajé en Sayula en Jalisco pues calculamos que la distancia más corta como abuelo de pájaro como se dice en francés hasta el océano pacífico era de 150 kilómetros mientras que la distancia más corta con el Golfo de México era de 600 kilómetros entonces son distancias bastante grandes que recoger y obviamente podemos pensar que en esas épocas donde el comercio y el intercambio estaban muy desarrollados que existían rutas de intercambio pues esas conchas viajaban por esas diferentes redes y entonces podían llegar hasta territorios más alejados y más más como tierra dentro ¿no? Por ejemplo si tomamos otros ejemplos ahí en la península de Yucatán pues tenemos a Chichen Itza Chichen Itza queda como a 80 kilómetros del Caribe y a entre 750 y 800 kilómetros del Pacífico entonces ya ven que las distancias realmente son pueden ser enormes ¿no? Y por eso también es muy interesante ver las cantidades de conchas que vienen de un lado o del otro lado digamos de esos de esos océanos justamente porque mientras más la distancia es grande más se vincula también con una cierta una cierta como un cierto prestigio de las especies ¿no? si estoy en el occidente de México y que tengo muchas conchas de la provincia caribeña realmente fue un esfuerzo enorme para poder abastecerse en esos en esos especímenes ¿no? Igual si estoy como en el Yucatán tener conchas del Pacífico mientras que tenemos una gran variedad en la provincia caribeña pues nos habla que realmente esas especies son las que tenían como más valor para ellos ¿no? que las consideraban como con un prestigio todavía más alto entonces esto también nos da información en cuanto a las sociedades y a su manera de valorar todos esos materiales ahorita en cuanto a la colecta de especímenes podemos identificar que se colectaban de dos maneras diferentes o vivas o muertas entonces en cuanto a las colectas de conchas vivas dentro de sus ecosistemas tenemos por ejemplo algunas piezas arqueológicas que son como unas grandes pesas en forma de torpedo que pueden ver en esta imagen con este investigador que desafortunadamente no pude encontrar de mejor calidad y ven que algunas tienen como una acanaladura que se piensa que era para atar una cuerda ¿no? Entonces esas pesas servían justamente para bucear de manera más profunda ¿no? Aquí tenemos una pequeña imagen lo ataban a las cuerdas y eso les permitía quedarse hacia el fondo del mar ¿no? Lo que es muy interesante es que también en entieros prehispánicos tenemos unos indicios en cuanto a los esqueletos que nos muestran que algunas personas se podían dedicar a esta actividad se podían especializar en el buceo de recursos marinos porque están presentando lo que se llama un exostosis auditiva entonces es como la deformación de un huesito que tenemos adentro de la oreja y eso nos indica que esta deformación fue justamente por someterse a mucha presión constantemente para ir a bucear en aguas profundas entonces esto nos puede mostrar que tal vez los pueblos algunos pueblos que estaban ubicados en las zonas costeras se podían dedicar a sacar todos esos recursos marinos que luego viajaban por las redes de intercambio ¿no? Aquí también les puse un ejemplo de una pintura mural de Teotihuacán del buceador de Tetitla entonces aquí tenemos también como esta representación que nos viene a apoyar sobre estas hipótesis de esas personas que se podían meter al agua para sacar todos esos recursos que eran muy apreciados entonces de un lado tenemos la colecta de conchas vivas del otro lado tenemos también colectas de los especímenes muertos entonces que ya lleva el mar y deja en la arena ¿no? lo que hemos podido notar es que no cualquier concha que se encuentra en la arena como nosotros cuando vamos a la playa y que podemos hacer nuestras colectas personales eran seleccionadas de hecho se hacía una selección muy rigurosa porque si ven las conchas que encontramos en la playa puede haber unas que ya están como bastante desgastadas ¿no? como comidas por la sal del mar o por todos esos procesos tafonómicos que hacen que luego los objetos se echan a perder ¿no? de una cierta manera además de esas conchas que son como desgastadas y ya de menos calidad también tenemos muchos especímenes que presentan todas esas perforaciones ¿no? no sé si lo han notado que en las playas a veces de hecho es muy práctico para hacer collares con los niños pero algunas conchas ya tienen esas perforaciones lo que son esas perforaciones es que son los depredadores de las conchas que adentro del agua en su propio ecosistema se les vienen como a pegar encima y entonces con como una lengua digamos están como excavando en la concha dura para poder llegar al molusco y comérselo entonces todas esas conchas que encuentran con esos orificios son víctimas de los depredadores del mar que fueron comidas y entonces una vez vacías pues ya se se desprenden de donde están y entonces ya los lleva el mar y los encontramos en la arena entonces en las colecciones arqueológicas vemos que no tenemos especímenes víctimas de depredadores generalmente las perforaciones que se hacen son perforaciones que hacen los artesanos ellos no se van como por lo más fácil no entonces esto es muy interesante de ver que también había una selección no cualquier concha era como válida para poder hacer luego un trabajo en ella entonces en cuanto ahorita para adentrarnos a la taxonomía entonces a la a la identificación de las especies existen libros que son considerados como las biblias de los de los biólogos ¿no? de los biólogos y de todos los que hacen un trabajo también de biología como nosotros los arqueólogos que muchas veces trabajamos también en colaboración con biólogos para poder alcanzar a ver todas esas características ¿no? entonces adentro de esas biblias que vamos a encontrar vamos a encontrar como anchas no sé si se dice de de ilustraciones de todas las diferencias todas las diferentes especies entonces aquí va a ser como un juego casi de detective para saber cuáles son las zonas las áreas anatómicas de las conchas que nos van a dar información y cómo vamos a poder identificarlas ¿no? entonces pues si comparan esos especímenes ven que algunos son más circulares otros más alargados va a haber así como varias áreas anatómicas que nos van a dar información para saber de qué especie se trata y ahorita lo vamos a ver con más detalle entonces esto es como para que tengan una idea de cómo se hace este trabajo de identificación aquí por ejemplo les puse lo de la glicimeris gigantea que fue muy utilizada para fabricar las pulseras las pulseras que pueden ver como frecuentemente en los en los museos entonces para que vean un poquito cuáles son las características que son como claves aquí les puse una descripción entonces dicen que la valva de glicimeris gigantea es como de forma redondeada con un pico central el pico es este y prominente la superficie casi lisa muestra estrías radiales finas y el color blanco está moteado con café rojizo en un patrón de zigzag con 30 dientes que están aquí aproximadamente en la charnela un espécimen grande puede tener una altura de 100 milímetros y luego se habla de su distribución su distribución va de Bahía Magdalena en Baja California Sur a Acapulco en el estado de Guerrero México se registra en profundidades de 7 a 13 metros en fondos arenosos y con guijaros y en aguas moderadamente someras entonces aquí vamos a tener en esta descripción tanto cuestiones anatómicas o de forma como cuestiones de tamaño de color de ecosistema etcétera entonces eso es así como nuestra mina de oro para luego poder identificar los especímenes en artefactos arqueológicos por ejemplo aquí les puse un ejemplo de las pulseras de glicimeris entonces pueden ver esos dientes en la superficie ventral que tenemos aquí y la superficie dorsal cuando se ve con una lupa binocular con un microscopio óptico a veces todavía se alcanza a ver todas esas como ornamentación natural en zigzag que decíamos en la descripción anterior ahorita les puse algunos esquemas para que vean el vocabulario que se va a emplear para describir a los gasterópodos entonces los caracoles y a los bivalvos lo que llamamos como conchas va a haber como varias áreas anatómicas que van a ser importantes porque en el momento de tener el artefacto arqueológico vamos a poder saber exactamente de dónde fue recortado por ejemplo un caracol y les voy a mostrar luego con ejemplos porque todas esas cuestiones son tan tan importantes ahorita otro aspecto que hay que notar es que los biólogos en su en su trabajo también están como llevando cada vez más precisión entonces tenemos esos manuales esas biblias como les decía de biología de los años 70 y 80 y ahorita en los años 2015 2020 decidieron cómo actualizar todo este trabajo y cuando actualizan este trabajo a veces nos cambian los nombres de especies y a veces una misma un mismo género como puede ser el género espondilus ya lo van a dividir en cinco especies cuando antes teníamos dos entonces a veces como arqueólogos es un poquito difícil llevarles la corriente porque finalmente los los artefactos arqueológicos pueden ser tan tan trabajados que se pierde el 98% de las características anatómicas y más cuando tenemos únicamente por ejemplo una parte del margen ventral entonces no tenemos el 80% de lo demás de la concha que nos permite identificar una especie con precisión entonces les digo esto porque a veces pueden encontrar un mismo una misma concha que va a tener dos nombres diferentes pero al final es la misma concha es solamente que los biólogos se fueron como más se metieron como más más adentro de todas esas como divisiones y entonces para nosotros a veces es un poquito difícil entonces nos podemos quedar en el nombre del género como por ejemplo espondilus y y no como no darle tanto a lo de la especie porque en el espondilus en el género espondilus vamos a tener como 10 especies diferentes entonces solamente para que entiendan que a veces cuando en las vitrinas aparece un nombre yo me imagino que en los museos no se actualizan tan tan frecuentemente los nombres pero que esas esas clasificaciones pueden variar no nada más para que sea claro entonces aquí les puse un ejemplo justamente para que vean por qué es importante conocer como las grandes áreas anatómicas de las conchas y los caracoles aquí por ejemplo esta porción podemos saber por cómo se da la vuelta y esos nódulos que se pueden ver todo en el contorno de la pieza podemos saber que es una parte de la espira con esos esos nódulos que se ven aquí entonces aquí vamos a saber de qué porción del caracol fue hecho este pendiente aquí si nos vemos a ese brazalete igualmente de un caracol de un gasteropodo podemos ver esta parte donde termina la vuelta y aquí empieza lo que se llama el labio externo que es esta parte que ya se desprende del cuerpo entonces ese brazalete lo podemos ubicar como esta parte entre la espira y el labio entonces esta parte de aquí y finalmente este pectoral tan bonito grabado que nos ofrece como una porción de materia bastante grande vamos a poder identificar que se trata de una parte de esta última vuelta del labio externo o de la parte interna pero de esta zona del caracol entonces por eso es importante tener algunos conocimientos sobre la anatomía de los caracoles y de las conchas para poder identificar de qué parte de qué porción se hicieron esos esos ornamentos ahorita si tomamos el ejemplo de un bivalvo por ejemplo aquí tenemos piezas en proceso de trabajo y pueden ver esos como pequeños dientes pequeñas acanaladuras que son del margen ventral del bivalvo mientras que como les mostré hace rato aquí tenemos una glicimeris gigantea y podemos identificar los dientes de la charnela que están aquí entonces esas indicaciones van a ayudar después para entender el comportamiento de los artesanos como en el trabajo de la concha ahorita lo que les puse es que mientras más transformado el objeto más difícil va a ser encontrar esas características anatómicas determinantes cuando tenemos objetos grandes que abarcan la mayoría de la concha es más fácil que cuando tenemos pequeños objetos que ya fueron como muy muy trabajados muy desgastados y es mucho más difícil identificar de qué parte de la concha viene a veces el conocimiento muy a detalle de esas anatomías si nos permite todavía poder poder encontrar de dónde viene por ejemplo si ven aquí este pequeño como huequito pues nada más por este huequito vamos a saber que este viene de un bivalvo y que viene de esta parte de atrás de la charnela entonces a veces hay como características mucho más discretas y que hay que ver justamente con mucha paciencia para poder identificar todas esas zonas anatómicas y pues todas esas cuestiones toda esta precisión en cuanto a la porción de la concha que va a estar manufacturada va a ser importante porque nos va a dar indicaciones sobre lo que buscan los artesanos ¿no? ¿por qué utilizan tal concha para hacer tal ornamento? si lo que buscan es aprovechar la forma natural de la concha aprovechar su ornamentación su color su grosor o su convexidad por ejemplo aquí vimos que esas vienen de ciertas partes de los caracoles entonces aquí estamos utilizando pues tanto la forma natural de la espiral como la ornamentación natural de esos nódulos ¿no? aquí también estamos aprovechando convexidad grosor etcétera aquí podemos ver que es un bivalvo que se va a hacer como un círculo entonces también se va a aprovechar su forma los elementos de espondilus pueden aprovechar por ejemplo el color este color rojizo que están que fue así como al gusto de las de las personas aquí les puse ejemplos de agarradera de atlat que se va a utilizar una parte de la base del caracol justamente porque tiene un cierto grosor y una cierta convexidad que va a ser como muy apropiada muy adecuada para esas agarraderas ¿no? e igual aquí les puse una pieza como pueden ver que están aprovechando la forma muy convexa de una válvula entonces esas como elecciones no van a ser al azar sino que el artesano va a tener su proyecto y va a saber muy bien lo que necesita para llevarlo a cabo ¿no? ahora pues como les decía hay especies que fueron consideradas como de alto estatus ¿no? aquí les puse esta famosa pieza de la coraza de Tula de la cual hace unos meses salió esta publicación de Concha de Fuego y de Sangre donde hay varios artículos adentro de la publicación que también es un libro que es accesible en línea que pueden encontrar y aquí vamos a tener las especies que se van a utilizar para manufacturar esta pieza grandiosa ¿no? lo que es interesante es que los artesanos están buscando el color el color rojo ¿no? entonces el color rojo vamos a decir que para darle la prioridad a las a las especies más apreciadas vamos a tener el famoso espondilus ¿no? que les enseñé sin embargo si nos falta espondilus también podemos utilizar otras conchas rojizas que son como de prestigio un poquito más bajo que van a ser esas que se llaman camas o esos pecten que podemos encontrar ¿no? entonces es muy interesante ver que a veces en caso de falta de materia prima o que haya que agregar algunas piezas pues se puede hacer como tipo imitaciones ¿no? de hecho hay ciertas composiciones así de muchas piezas que podemos ver cuando se estudian los elementos uno por uno que a veces nos llevamos la sorpresa de que en medio de unas mil cuentas chiquitas de espondilus vamos a tener unas diez cuentitas de cerámica pintada de rojo ¿por qué? pues porque faltaban esos 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 especímenes ¿no? al final entonces como que se relleno con unas imitaciones entonces es muy interesante porque nos habla también de todas esas cuestiones de abastecimiento ¿no? también tenemos aquí a la famosa concha nacarada la pintada más atlánica de la cual vamos a hablar bastante en lo que sigue y todos esos caracoles de oliva del género oliva que van a encontrar aquí como pequeños pendientes al final de esta de esta corazón ¿no? y arriba también entonces aquí tenemos como conchas muy apreciadas que realmente se podían considerar como de alto estatus ¿no? aquí tenemos las pintadas más atlánicas que se encuentran también mucho en en las ofrendas del templo mayor y que entonces van a tener como este color nacarado que realmente era muy buscado para poder hacer todos esos esos ornamentos también tenemos grandes caracoles que eran muy apreciados para hacer trompetas por ejemplo o para hacer como joyas de las divinidades ¿no? entonces aquí tienen algunas algunos que son los joyas del viento y que podemos encontrar en los códices y que adornan entonces a las divinidades ¿no? entonces todo eso pues también nos recuerda toda esta como connotación sagrada que llevaban esos esos ornamentos de concha en cuanto a digamos las especies favoritas hay como ciertas constantes que sea a nivel cronológico entonces desde las fases más antiguas hasta las fases más recientes hay una cuestión cronológica hay una cuestión también regional de culturales ¿no? de áreas culturales donde tenemos como especies en común que eran como las más apreciadas como el espondilus como la pintada etcétera y luego hay pequeñas variaciones ¿no? por ejemplo aquí les puse una foto de un entiero que encontramos donde yo trabajé en Jalisco en la cuenca de Sayula y entonces este individuo tenía todo un ornamento en los pies todo un conjunto de elementos que mezclaba concha con turquesa y con huesos animales caparazón de armadillo etcétera y además de esta composición de cuenta que pudimos hacer como una reconstitución de cómo se podía llevar tenía unos caracolitos en las en los tobillos que también hacían como pues imaginamos que hacía como un sonido especial y entonces aquí tenemos una especie que se llama morum tuberculosum que tiene también esos como pequeños nódulos y podemos ver que entonces en el occidente dieron preferencia a esos caracoles mientras que en el centro de México y también en Yucatán teníamos muchos caracoles oliva ¿no? entonces también hay como preferencias que pueden ser geográficas culturales y también de pues toda esta evolución que tenemos a través de las diferentes épocas ¿no? entonces pues esto es toda esta cuestión digamos de la biología y de toda la información que podemos tener a partir de la identificación de las especies estas informaciones siempre van a estar como en estrecha relación con todos los dos otros campos que vamos a ver que es la clasificación de los objetos por tipo y el entendimiento de las técnicas de manufactura o sea no se pueden estudiar las cosas de manera separada sino que realmente tienen que estar estudiadas en conjunto para poder llegar a tener este entendimiento completo entonces ahorita en cuanto a los tipos de objetos que existen pues tenemos ciertas clasificaciones como justamente para poder diferenciar lo que es una cuenta de un pendiente lo que es una trompeta de un pectoral etcétera entonces vamos a ver un poquito cuáles son esas características esas clasificaciones bueno y vamos a ver también un poquito los antecedentes de la investigación de cómo cómo fue que nos llevó a clasificar los objetos de esta manera primero podemos hablar de una división en dos grupos grandes tenemos lo que llamamos los objetos automorfos esos son los que van a conservar la forma natural del espécimen entonces aquí van a ver que va a ser mucho más fácil identificar de qué especie se trata porque tenemos entre el 80 y 90% del caracol completo entonces esos son los objetos automorfos y del otro lado tenemos a los objetos xenomorfos que esta vez perdieron realmente la gran mayoría de la forma natural del espécimen entonces aquí el trabajo va a ser como más más complejo entonces primero tenemos esas dos divisiones y pues en cuanto a toda esta clasificación regresamos con nuestra pionera en cuanto a trabajo en materiales de concha que es la doctora Lourdes Suárez 10 ella cuando empieza a los finales de los años 70 no existe ningún análisis y ninguna clasificación de los objetos de concha entonces ella empieza desde cero y empieza a proponer una metodología que va a estar basada también en trabajos que se hacen sobre material lítico material de hueso justamente como para tener una cierta base y años después en 1999 tenemos al doctor Adrián Velázquez que va a retomar esta propuesta tipológica y que como la va a sistematizar para poder decir cómo se tiene que clasificar una colección entonces primero les hable de esta diferencia entre automorfo y sedomorfo los que conservan la forma del espécimen y los que la pierden tenemos también las categorías de objeto entonces los objetos utilitarios no tenemos así como tantos tanta diversidad aquí en México pero si nos vamos como más hacia el norte Estados Unidos etcétera puede haber más objetos utilitarios que van a ser por ejemplo unas cucharas unos recipientes o también las trompetas que realmente tienen una cierta utilidad tenemos a los objetos votivos los objetos votivos son los que se encuentran generalmente en las ofrendas entonces están depositados como tal sin que sea con una cuestión de ornamental de llevar puesto realmente el objeto que es finalmente la tercera categoría que tenemos aquí que es como la más común en todas esas colecciones y en todas las vitrinas que tenemos en los museos en cuanto a los objetos ornamentales pues vamos a tener una división sobre los tipos de objetos ¿no? vamos a tener cuentas pendientes pulseras anillos botones pectorales incrustaciones agarraderas de atletas trompetas etcétera a nivel científico lo que se va a hacer es que se va a hacer una división jerárquica cada vez más específica y vamos como a bajar de categorías a familias de familias a tipos de tipos a subtipos luego en grupos y así como para poder encontrar la especificidad de cada una les voy a poner un ejemplo por ejemplo aquí en la familia de los automorfos estos generalmente van a ser clasificados como pendientes con sus perforaciones y luego van a ser divididos en cuanto a las especies ¿no? los pendientes de oliva los pendientes de morum como les decía hace rato los pendientes de anadara etcétera ¿no? mientras que en la familia xenomorfa vamos a tener también pendientes pero van a ser clasificados según su forma puede ser una forma geométrica circulares rectangulares triangulares etcétera pueden ser pendientes antropomorfos zoomorfos y entonces así es como vamos a proceder para poder guardar cada uno de esos elementos en un pequeño grupo y todo eso primero nos va a permitir ver toda la diversidad que existe y también hacer comparaciones entre sitios ¿no? vas como a facilitar todas esas esas cuestiones y también lo que va a ser interesante va a ser a nivel de ornamentos saber cómo funcionaban esos adornos ¿no? si un elemento podía funcionar solo si alguien podía llevar colgado por ejemplo un pendiente y nada más si podían funcionar en pares como por ejemplo las orejeras o si podían funcionar como en conjunto mucho más complejo como va a ser un collar compuesto o una coraza como la que vimos de Tula unas vestimentas muy elaboradas etcétera ¿no? entonces para saber todas esas cuestiones por ejemplo cuando estamos en compuesto de ofrenda como en el templo mayor es mucho más difícil ¿no? porque los objetos están ahí como depositados ¿no? a menos de que haya una prenda completa que esté depositada y que se pueda como rearmar gracias a todo el trabajo arqueológico que se hizo si no es mucho más difícil saber si esos elementos funcionaban juntos o de manera aislada ¿no? lo que nos da mucha información son los contextos de entieros porque aquí vamos a tener los ornamentos puestos sobre los esqueletos a pesar pues de los procesos tafonómicos de que luego pues por la desconfianza composición del cuerpo etcétera hay un cierto movimiento entonces se caen las cosas pero si la excavación está realizada de manera precisa y que el contexto lo permite vamos a poder ver hacer la diferencia entre esos elementos que funcionaban en conjunto otros que estaban como más aislados ¿no? aquí les puse otros ejemplos de entieros que yo excavé en Zayula y aquí por ejemplo teníamos dos pectorales semicirculares entonces funcionaban así como en pares igual estos dos pectorales circulares teníamos un esqueleto un craneo con dos orejas orejeras orejeras y entonces aquí nos da más información de cómo se articulaban esos ornamentos entre ellos ¿no? otra información que podemos tener por una vía alterna son todas las figurillas que también nos están mostrando cómo esas personas de esas épocas llevaban puestos esos adornos ¿no? por ejemplo aquí podemos ver cómo este personaje al parecer femenino que tenía como varias narigueras o una sola pero muy grande varias narigueras en la nariz también tenía como orejeras o esos personajes que llevan como sus pulseras en sus brazos ¿no? como podemos encontrar por ejemplo en contexto de tumba de tiro entonces esto nos da una información de cuáles tipos de ajuares se tenían puesto y cómo se articulaban entre sí y también pues obviamente hay también una cuestión de que un ajuar no forzosamente era compuesto de puros elementos de concha ¿no? podía haber como mezclas de concha con turquesa o conchas con piedras líticas etcétera ¿no? Elodie tenemos una una pregunta María Teresa Peniche nos dice ¿qué material usaban para montar las cuentas en pectorales pulseras collares etcétera? pues tenemos algunos como ornamentos que pueden ser directamente sobre el cuerpo como pueden ver de las pulseras o de los brazaletes y no tenemos como elementos que nos permiten saber por ejemplo pues esos collares por ejemplo de cuentas con pendientes seguramente pues había un hilo pero no tenemos tampoco información sobre sobre el material ¿no? y lo que es muy interesante es que a veces también podemos determinar que los elementos estaban como ¿cómo se dice? cosidos no sé cómo se dice no sé si se dice así directamente en algún tejido ¿no? entonces no estaban ni puestos como collar ni directamente sobre nuestros miembros del cuerpo sino que venían como sobre prendas y de hecho es lo que vamos a ver más adelante en cuestión de algunas prendas que fueron encontradas y que gracias a un trabajo de restauración que veremos más adelante se pudo determinar exactamente cómo cómo se llevaba puesto ¿no? y es una pregunta muy interesante porque hay que hacer un trabajo arqueológico como muy preciso para poder contestar esas esas preguntas y poder notar esas diferencias que a nivel del contexto arqueológico ya son como muy sutiles y además lo que es interesante también es que a veces se hacen un trabajo sobre el desgaste de las piezas por ejemplo las piezas que tienen perforaciones y viendo esas perforaciones y el desgaste que tienen o que a veces están como diforme así se dice se puede saber por ejemplo si una estaba colgada solamente de arriba si otra estaba como colgada entre dos hilos entonces la perforación se fue estirando de los dos lados o si las piezas estaban como pegadas y entonces por el desgaste entre ellas pues vamos a encontrar esas huellas sobre los los lados de las piezas entonces es como todo un trabajo muy preciso para poder llegar a este tipo de información a veces si se conserva también el estado de conservación de las mismas piezas realmente influye mucho sobre la precisión luego del análisis que se puede hacer pero pero si es como un campo de investigación que que realmente es muy interesante y si se puede llegar a obtener algunas informaciones y de hecho lo veremos luego cuando hablaremos de restauración y de y de museología y entonces aquí les puse esos ejemplos para ver justamente esas prendas bastante complejas como aquí sí funcionaba en un conjunto muy muy elaborado y también les quería como hacer esta distinción con las reconstituciones que tenemos en las vitrinas de los museos como las que las fotos que les puse al inicio de la presentación porque muchas veces tenemos como unos collares muy bonitos muy armoniosos así como cuentitas pendientes cuentitas pendientes etcétera pero lo que hay que saber es que estas son reconstituciones totalmente hipotéticas que luego tienen así como todos los elementos en una caja y van a armar este tipo de collares sin saber si realmente era así y de hecho estas composiciones tal vez ni siquiera eran collares justamente podían como venir directamente en el tejido atados en el tejido entonces ustedes como guías creo que es importante poder tener eso presente en la mente que para hacer una reconstitución de una prenda realmente se necesita información del contexto arqueológico muy detallada entonces nada más para hacer esta pequeña paréntesis ahorita pues vamos a ver un poquito todo este tema del trabajo de la concha ahorita que vimos como especímenes tipo de objetos etcétera para adentrarnos más a esta cuestión de cómo los artesanos si afrente a su materia prima podían fabricar esos ornamentos que a veces son bastante hermosos que son como unas obras de arte y todas esas cuestiones de las herramientas del tiempo involucrado en este trabajo del conocimiento de los artesanos de su materia porque ya ven que cuando uno se especializa en una materia pues ya la domina muy bien y ya sabe cómo se comporta entonces todas esas cuestiones también esas cuestiones de análisis del trabajo por parte de los investigadores para poder como hacer este juego de detective para acercarnos a todas esas técnicas de trabajo entonces aquí regresamos con nuestra pionera la doctora Lourdes Suárez que en su libro de tipología donde clasificaba si eran cuentas pendientes etcétera también va a proporcionar como muchas propuestas sobre las técnicas que pudieron ser empleadas por los artesanos ¿no? Otra vez el doctor Adrián Velázquez que esta vez en el 2007 aunque ya no estamos con la tipología estamos con lo de la tecnología que él hace una publicación enfocada sobre los objetos de las ofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlán y desarrolla como toda una metodología en base a la observación de las huellas y a un trabajo experimental para poder como confirmar todas las propuestas hipotéticas que habían sido hechas por la doctora Suárez años anteriores ¿no? entonces aquí tenemos una de esas ilustraciones de los años del final de los años 70 que proponía la doctora Lourdes Suárez y entonces era como en base al objeto acabado que encontraba determinar de qué porción del material de qué porción del caracol venía por ejemplo aquí vemos cómo la espira cómo se iba transformando en pendiente cómo se hacían las perforaciones qué tipo de formas se encontraba y entonces está como proponiendo muchas hipótesis de cómo se trabajaba tanto a nivel técnico como a nivel de herramientas lo que es muy interesante es que cuando ella propone eso no existe nada sobre el trabajo de la concha entonces ella va a utilizar mucho los trabajos que se hicieron sobre la lítica ya ven que la cerámica y la lítica digamos que son los campos que en arqueología tuvieron más análisis al inicio y entonces ella se va como a inspirar de todo este trabajo para hacer su propia propuesta en los años al final de los años 70 ya empezó a proponer las como las grandes técnicas que estaban empleadas como por ejemplo la percusión lo que llama la percusión apoyada que es como ejercer una cierta presión como en este en este cuadro ejercer una presión el desgaste y todas esas técnicas ¿para qué? para poder pues obtener cortes hacer perforaciones o darle una cierta forma al objeto y también nos habla de técnicas de acabado como el pulido el brunido y el decorado entonces digamos que ella plantea las cosas y en base a eso que es como hipotético ya vamos a tener en los años siguientes la comprobación de todas como todas las propuestas ¿no? entonces aquí donde el doctor Adrián Velázquez da como un giro metodológico a toda esta cuestión y entonces él va a establecer un método de análisis de las huellas de manufactura pero otro aspecto que es muy importante es que este trabajo se hace sobre objetos acabados entonces es como perdón es como inferir ciertas técnicas ¿no? porque cuando tenemos un objeto acabado pues se está perdiendo de ciertas de ciertas huellas pero en este momento es el material que está disponible entonces se hace esta propuesta metodológica muy sistematizada para saber ok entonces tengo mi objeto tengo mi artefacto ¿cómo lo voy a estar estudiando para saber cómo los artesanos estuvieron fabricando manufacturando esta pieza ¿no? entonces vamos a utilizar como tres herramientas diferentes vamos a utilizar un microscopio estereoscópico para ver las huellas vamos a hacer experimentos para ponernos en el papel de los artesanos y luego vamos a utilizar un microscopio electrónico que nos va a permitir como acercamientos todavía más cercanos a esas a esas huellas ¿no? entonces aquí les puse justamente la diferencia entre lo que vamos a poder observar con un microscopio estereoscópico y del otro lado con un microscopio electrónico primero hay huellas que se pueden ver a simple vista ¿no? que se pueden como determinar por ejemplo un borde muy irregular o esas cuestiones se pueden ver a simple vista otras necesitan aumentos entonces el microscopio estereoscópico nos va a permitir aumentos de 10 a 60 veces ¿no? aquí tienen algunas imágenes de donde ya empezamos como a ver rayones sobre ciertas la superficie de las piezas ¿no? o aquí tenemos una perforación que se podía ver a simple vista pero con el microscopio podemos ver pues todas esas como secciones donde van a aparecer los cristales de la concha ¿no? y finalmente el microscopio electrónico que él nos va a permitir acercamiento de entre 100 y 1000 veces de la superficie y nos va a dar este tipo de imagen entonces lo que se va a hacer es que se va a normalizar esos criterios de observación y entonces todos los análisis a partir de este momento se van a llevar de esta forma lo que va a permitir como tener trabajos de investigación muy armoniosos y poder luego hacer comparaciones entre un sitio y otro entonces además de esas observaciones se va a a desarrollar un taller de arqueología experimental que es el taller del proyecto técnicas de manufactura de los objetos de concha del México prehispánico dirigido por Adrián Velázquez que pueden ver aquí y entonces lo que hacíamos antes de la pandemia era reunirnos todos los viernes y trabajar siguiendo un cierto protocolo a todas esas conchas utilizando técnicas antiguas ¿no? todo eso se hizo se empezó este proyecto porque faltaban lo que llamamos los indicadores de producción que van a ser como los la pedacería ¿no? los objetos en proceso de manufactura los desechos etcétera entonces aquí vamos a estar desgastando haciendo percusión perforaciones con diferentes técnicas cortando las conchas puliendo y también haciendo como el brunido ¿no? vamos a ver luego cada una de esas técnicas más a detalles pero pues para que tengan una idea de cómo se lleva a cabo un proyecto de arqueología experimental y cuando se van a hacer esos experimentos vamos a tener como un formato de registro entonces todo el proceso va a quedar registrado con un número de experimento ¿cuál va a ser nuestro objetivo? ¿cuáles van a ser los materiales empleados? vamos a describir el procedimiento por ejemplo si estamos como haciendo movimientos de va y bien o si estamos cortando con una herramienta lítica etcétera y también se va a registrar el tiempo de trabajo tomando fotos de cada una de las diferentes etapas entonces esta cuestión es para luego poder comparar el material arqueológico con el material experimental entonces los dos tipos de piezas arqueológico y experimental se van a estar observando de la misma manera ¿no? con el microscopio estereoscópico y con el microscopio electrónico de varido y así vamos a poder hacer una comparación de las diferentes huellas y pues como les puse aquí entre el 1999 que se empezó a hacer como esas propuestas y esos análisis hasta el 2022 hubo varias aportaciones entonces pues en lugar de presentarles las cosas de manera cronológica prefiero presentarles cómo estamos al día de hoy para que tengan una idea de toda la información de la cual de la cual disponemos ¿no? lo que es muy interesante es que estos trabajos que planteó la doctora Lourdes y luego el doctor Adrián va a estar seguidos por muchos estudiantes que sean aquí en México y también en el extranjero y entonces se va a empezar a cubrir todo el territorio mexicano que sea a nivel geográfico pero también cronológico con todos los proyectos de tesis o de investigación ya más más elaborados y entonces vamos a poder tener como una idea de cómo trabajaban los artesanos tanto del altiplano central como de la zona maya como del centro de Veracruz de la Huasteca del occidente del noroeste y así como cubrir todo el territorio mexicano y también el periodo desde el periodo formativo hasta la conquista española y eso es muy interesante porque se permite distinguir algunas como especificidades en ciertas regiones o si hay como cuestiones compartidas si podemos definir si algunos objetos pudieron viajar de un lugar a otro o si se compartió el saber hacer entonces es como una interacción de toda esta información que nos permite tener como una visión un panorama mucho más amplio de todo el periodo prehispánico entonces es muy es muy interesante y que este proyecto se vaya como enriqueciendo con tantas investigaciones y como les decía todas esas metodologías se estuvieron elaborando en un momento en que había únicamente objetos acabados cuando tenemos objetos acabados se pierde una cierta información porque las huellas se van borrando entonces faltaba toda esta investigación sobre las piezas en proceso de elaboración los desechos etcétera digamos toda la basura y entonces pues cuando yo llegué a hacer mi tesis de doctorado estuve trabajando en en una zona donde se suponía que había talleres entonces yo estudié todos esos fragmentos y como que el estudio de los fragmentos de todas esas piezas en proceso dieron como todavía una visión todavía más amplia de cómo trabajaban los artesanos entonces aquí les puse un ejemplo de las zonas que yo trabajé para mi investigación doctoral y mi investigación postdoctoral entonces los sitios se encuentran en Jalisco en la cuenca de Sayula y en el cañón de Bolaños a la frontera con Zacatecas aquí estudié más de 10.000 piezas y lo que era interesante era que justamente teníamos ornamentos acabados en las dos ubicaciones geográficas pero teníamos también muchísima pedacería aquí les puse la colección estudiada entre 2009 y 2015 en Sayula y la estudiada en Bolaños entre 2016 y 2018 entonces pues muchos investigadores no se querían como confrontar con esos esos pedazos de hecho a mí me hacían bromas al inicio diciéndome ya tira toda esta basura y finalmente lo que es muy interesante es que pues todos esos esos fragmentos nos están dando información sobre los todas las fases intermedias entre las grandes etapas de trabajo y entonces vamos como cada vez más con cada vez más precisión sobre sobre esta cuestión del trabajo artesanal ahorita para que en el mejor les puse cuál es la diferencia entre analizar un objeto acabado y analizar fragmentos directamente relacionados con el proceso de manufactura y vemos esas pequeñas calaveritas muy bonitas vemos que ya están como totalmente redondeadas ¿no? entonces aquí podemos ver el proceso de perforación el proceso las incisiones para hacer como todas esas decoraciones de la mandíbula pero todo lo anterior hay toda una parte que estamos perdiendo ¿no? podemos decir si la desgastaron porque ya está como toda circular pero ¿qué pasó antes? o sea ¿cómo obtuvieron el pedazo de materia? ¿cómo lo fueron trabajando? ¿no? entonces toda esta cuestión se está como perdiendo cuando estamos tratando con objetos acabados la diferencia con los fragmentos justamente aquí les puse la observación de los contornos nos va a dar como mucha información entonces podemos imaginar que esas calaveritas que les puse antes una vez que están como desgastadas ya pueden ver que está todo liso ¿no? pero no se sabe si hubo un proceso anterior que estuvieron percutiendo la concha si la estuvieron cortando aquí podemos ver los cristales naturales de la concha que se ven cuando hay una fractura ¿no? entonces la fractura puede ser justamente porque el artesano decidió dar un golpe para sacar un pedacito de materia y entonces este golpe hace que esos contornos van a ser todos irregulares y que se van a ver los cristales de la concha mientras que si el artesano decide cortar su pedacito ahí con su herramienta lítica entonces vamos a tener como un contorno totalmente diferente que va a tener unas estrías unidireccionales y que además ya ven que no presentan ninguna irregularidad ¿no? el contorno está bastante regular entonces si yo llego a la etapa esta donde está todo desgastado no puedo saber lo que hubo antes no puedo saber lo que mi trabajo borró de las huellas anteriores entonces yo en mi trabajo de esos pedacitos lo que hice es como identificar cómo se ven los contornos ¿no? cuáles son las características que podemos ubicar en esas cuestiones entonces pueden ver en los perfiles que aquí vamos a tener como un perfil inclinado de un solo lado aquí tenemos dos perfiles inclinados como bifaciales que se van a juntar en un punto medio entonces esto nos da la información de cómo trabajó el artesano si el artesano decidió tomar una herramienta cortante y cortar desde una sola fase de la concha así o si decidió cortar desde las dos fases y tenemos así como esta doble inclinación por otra parte tenemos otros perfiles que son este plano inclinado y luego un pedazo así como irregular como lo que estábamos viendo aquí o lo mismo dos inclinados y uno irregular en medio entonces esto nos puede hablar de que el artesano después de cortar suficientemente profundo sin llegar al final le dio un golpe y entonces ya se desprendió el pedazo y esta esta porción nos está indicando justamente que estuvo también dando un golpe para terminar de desprender la porción y entonces así vamos a tener como varios perfiles de los contornos que nos van a dar todas esas indicaciones sobre la obtención del soporte que va a estar trabajado y como pueden ver pues una vez que tenemos esos objetos acabados ya se ha perdido toda esta información todas esas etapas previas ¿no? entonces por eso fue muy importante hacer crear como una metodología para utilizar todos esos toda esa pedacería ¿no? todos esos esos fragmentos ahorita pues vamos a entrar en detalle sobre las técnicas pero no sé si quieren aprovechar este momento para hacer una pausa y así luego lo seguimos con con las técnicas de manufactura una por uno uno por uno sí él lo dijo yo creo que entonces nos vamos al descanso ya por ahí hay un par de preguntitas que podemos ya dejar para el final y bueno solamente entonces pauso la grabación no desconecto la sesión y regresamos exactamente en cinco minutitos son las once veinticinco estaríamos regresando cinco treinta once cuarenta ¿les parece? once cuarenta muy bien en un momento nos vemos gracias nos vemos listo tú me dices cuando empezamos sí adelante ok bueno entonces voy a compartir de nuevo entonces pues vamos a seguir con las técnicas de manufactura y vamos a verlas una por una ¿no? también vamos a ver que están interviniendo en diferentes etapas de lo que llamamos la cadena operativa por ejemplo ahorita les voy a hablar del desgaste van a ver que esta manera de desgastar las conchas va a poder como ser la primera técnica empleada o sea el primer paso pero luego va a haber un paso dos un paso tres y en el paso cuatro la vamos a volver a utilizar entonces van a ver un poquito cómo se articula todas esas etapas y todos esos pasos entonces cuando tenemos un espécimen completo que queremos empezar a trabajarlo pues por ser un espécimen natural va a llevar como sus propias características ¿no? por ejemplo aquí en las superficies de esas cuatro valvas diferentes podemos ver que la pintada más atlánica la que es la valva nacarada tiene lo que llamamos un perióstraco que es bastante espeso entonces para desgastarlo vamos a tener que frotar con movimientos de va y viene la superficie dorsal de la de la valva para poder quitar todo este perióstraco y llegar a el bonito nacarado ¿no? en cuanto al espondilus pues muchas veces tiene esas espinas también tiene como irregularidades aquí tenemos nódulos que están presentes en las costillas o simplemente pues este dibujo natural de costillas que generalmente los artesanos no van a conservar como tal sino que los van a estar como aplanando ¿no? entonces pues vamos a ver esta técnica del desgaste que consiste en este movimiento como de frotar para poder quitar esas parte de esos elementos naturales o de ornamentación ¿no? ornamentación natural lo que es muy importante saber desde ahora y que vamos a ver luego más a detalle con el estudio del microscopio electrónico de Barido es que cada herramienta que va a estar utilizada va a dejar una huella específica es decir que si estoy desgastando en un basalto o en una riolita estas dos rocas van a dejar como una firma individual que va a ser específica y entonces cuando vamos a analizar las huellas con el microscopio electrónico vamos a poder determinar y decir esas huellas son las de un basalto o esas huellas son las de una arenisca y entonces así va a ser como vamos a poder identificar con mucha precisión que herramienta estuvieron utilizando los artesanos aquí para el desgaste tenemos como dos opciones podemos desgastar directamente sobre una roca agregando agua porque esto permite como que facilitar esos movimientos y facilitar que se quite esas capas que hay que quitar y también se puede agregar un abrasivo como aquí les puse es una roca y tenemos arena con agua encima que entonces también va a agilizar el trabajo eso es como se ve con un microscopio óptico entonces aquí tenemos aumentos de la superficie entre 10 y 60 veces entonces pueden ver que las superficies están rayadas por este movimiento de va y viene y que esas estrías van a estar multidireccionales se van a entrecruzar se van a sobreponer etc entonces esto es como el nivel de precisión al cual llegamos con un microscopio óptico luego el microscopio electrónico es cuando identificamos herramientas con precisión aquí les puse por ejemplo unos fragmentos que se ven que están como en proceso y aquí se va a ver como la ornamentación natural de esas costillas que les decía se va a ir como aplanando y borrando poco a poco entonces aquí podemos saber ya no está este espacio hueco entre las costillas entonces podemos saber que ya hubo un trabajo de desgaste en la superficie de esos fragmentos o pues otra vez para ubicar a nivel anatómico de la concha aquí tenemos lo que se llama el humbo este como pequeño crochet y aquí si se observa a simple vista o con la lupa puede ver que este humbo está como aplanado entonces aquí podemos saber que fue desgastado a veces esta técnica en esta parte de la concha está utilizada como para proporcionar un área plana para luego poner otra herramienta y hacer una perforación por ejemplo es como preparar el plano de trabajo para luego hacer una perforación entonces todo eso nos da esas informaciones que les decía que son como de las etapas intermedias también tenemos la técnica que consiste en cortar aquí les puse un caracol de turbinela angulata entonces una herramienta lítica y aquí vamos a estar desprendiendo poco a poco cortando poco a poco esta sección del caracol para quedarnos solamente con esta porción también podemos hacer cortes de balbas cortes de pintada mazatlánica y entonces cuando se ve unos perfiles cortados los contornos de las piezas generalmente cuando se utiliza una herramienta lítica vamos a tener esas estrías unidireccionales entonces todas en la misma dirección y todas bastante bien marcadas y esos perfiles que les decía que pueden ser como de una sola inclinación o de doble inclinación según como trabajó el artesano este proceso esta técnica de cortar la concha va a llevar como varios propósitos puede ser para obtener una porción específica o también para cortar una forma definida ahorita les muestro más ejemplos y además de esas herramientas líticas que son las más eficientes también sabemos que se podía utilizar un arco con una cuerda aquí les puse una imagen entonces en este arco se lo moja con agua y se le agrega un abrasivo como puede ser la arena y entonces igualmente con un movimiento de va y viene poco a poco se va a ir cortando aquí un caracol la espira de un caracol entonces tenemos varios métodos varias herramientas para llegar a hacer un mismo para llegar a un mismo objetivo y va a decir otra cosa sí y cada herramienta también va a implicar como una cierta eficiencia va a ser más o menos eficiente por ejemplo si tenemos a la obsidiana la obsidiana es muy cortante pero pierde su filo de manera muy rápida hay que estar cambiando de herramienta frecuentemente además son más eficientes las pequeñas lascas que realmente lo que podríamos llamar un cuchillo de obsidiana entonces todas esas cuestiones cuando uno está interactuando con la materia prima adentro del taller experimental se puede dar cuenta de todos esos pequeños detalles que si uno no está haciendo esos experimentos no se da cuenta por ejemplo aquí este caracol mientras más profundo se hace este corte esta incisión menos va a entrar la navaja entonces hay un momento en que poder seguir con el corte ya va a ser como mucho más complicado y vamos a necesitar como lascas muy afiladas y muy prolongadas para poder llegar hasta adentro entonces todos esos pequeños detalles nos acercan a lo que los artesanos realmente hacían aquí les puse algunos ejemplos de ornamentos obtenidos por corte de la forma entonces ornamentos de pintada más atlánica aquí tenemos la barba de pintada y pueden ver con este ejemplo por ejemplo que están como recortando la forma del pececito para realmente sacar una forma como como decía la primera forma que se saca es ya la forma definitiva luego se puede arreglar un poquito pero se obtiene como la forma definitiva ya desde como las primeras etapas del trabajo artesanal aquí les puse otros ejemplos para que vean igualmente con pintada más atlánica aquí con unas balbas de anadara entonces pueden ver esos cortes que dejan esa huella como muy regular y muy recta de los contornos aquí en una balba de espondilus y aquí les puse para que vean un proceso por ejemplo para hacer una pulsera de glicimeris existen procesos diferentes no solamente se hace con corte pero aquí pueden ver que cortaron como todo el centro de la balba para obtener esta forma circular que está basada en la forma natural de la balba lo que es muy interesante es que cuando yo llegué al proyecto experimental al taller que tenía lugar todos los viernes la mayoría de las formas que se obtenían de la concha por ejemplo que queríamos un pendiente rectangular un pendiente triangular etcétera todas las formas geométricas y también las que les enseñé que son como zoomorfas todas se obtenían por medio de corte justamente porque no existían todos esos elementos previos que nos permiten saber cómo el artesano obtuvo la primera porción de materia cuando yo estuve estudiando los fragmentos que les muestro hace rato que venían de Jalisco vi que muchos eran súper irregulares y que los artesanos como que aprovechaban el grosor la medida que necesitaban pero no se pasaban horas cortando una forma sino que daban un golpe a un caracol obtenían muchos fragmentos y a partir de esos fragmentos decían a ver este está bueno para hacer un pendiente así como exagerando un poquito las cosas entonces cuando yo llegué al taller experimental no había casi nada de experimentos con percusión excepto para hacer perforaciones entonces lo que hice fue como desarrollar todo un protocolo varios experimentos que se hacían en base a las percusiones y lo que fue interesante es ver que la estructura misma de la concha cuando la concha va a ir creciendo se van a hacer como capas entonces una balba no va a reaccionar de la misma manera a un golpe que un caracol el caracol que está como enrollando se va a ir desprendiendo por pedazos entonces se le va a ir desprendiendo su labio luego parte del cuerpo lo más duro va a ser la espira y la base ahí de la columela entonces esto como que nos hace entender mejor cómo se comporta la materia cuando uno la está trabajando mientras que aquí las balbas se van a ir desprendiendo siguiendo lo que se llama las circunvelancias creo circunvelancias alrededor y entonces van a ser como anillos y eso permite saber que si el artesano está muy familiarizado con la materia sabe cómo y dónde dar un golpe para poder obtener unos fragmentos que luego va a poder utilizar entonces bueno se desarrolla así como todo un protocolo de experimentos alrededor de la percusión y creo que también nos ayudó a entender ciertos procesos que veíamos como muy lineares y muy limpios y que finalmente no eran tan lineares y que era más bien como como el proceso de la escultura ¿no? de poco a poco ir transformando toda esta forma pero luego les daré unos ejemplos para que entiendan mejor entonces en cuanto a la percusión aquí les puse un ejemplo aquí lo que quería obtener era este pedazo de lo que se llama el labio externo entonces con un con un percutor de basalto le di un golpe en este lugar y entonces esta parte se desprendió tal cual como yo lo había planeado conociendo la estructura natural de la concha ¿no? también se puede como hacer percusiones para quitar las espiras de los caracoles lo que se obtiene cuando se hace una percusión como les decía hace rato es esta huella característica que finalmente deja expuesto a todos los cristales que componen la concha ¿no? y va a ser como muy irregular todo este plano fracturado también aquí podemos ver que esos nódulos que cuando no son percutidos se ven como redondos y llenos aquí vamos a poder notar como un desprendimiento de materia entonces probablemente le dieron un golpe al nódulo para quitar esta pequeña proeminencia y nos dejó así como un desprendimiento de materia también lo que es interesante en cuanto a arqueología experimental es que uno se confronta con los limitantes de la materia ¿no? como les dije aquí logra exactamente lo que quería hacer aquí el proceso era hacer unas incisiones con una herramienta lítica y luego dar un golpe para que mis fragmentos se pudieran desprender siguiendo este patrón de líneas ¿no? y lo que me di cuenta es que no funcionó para nada bueno funcionó como para unos y para los demás ¿no? ¿por qué? porque las incisiones no eran suficientes profundas y entonces el golpe la fractura se fue como les decía por esas como esos añillos de la concha y entonces no se desprendió como yo quería y es muy interesante hacer estos experimentos justamente para ver que hay que conocer bien su materia para lograr lo que uno realmente se está proponiendo ¿no? ahorita pues como les decía regresamos a los cortes podemos hacer cortes también para hacer incisiones como les mostré en el en el experimento anterior hice incisiones pero mis incisiones no eran decorativas era para llevar a cabo un proceso técnico ¿no? lo quería luego completar con una percusión y es lo que podemos saber en ciertas piezas arqueológicas como aquí hicieron una incisión circular y luego dieron un golpe entonces el golpe siguió una parte de la incisión y luego se desvió y ya se fue ¿no? entonces todo esto esas huellas nos dan justamente esas como informaciones sobre las etapas intermedias entre un corte y un desgaste ¿no? como más a detalle aquí también son fragmentos de elementos en proceso y entonces se pueden ver esas incisiones y hay que definir si son incisiones que hacen parte del proceso técnico o si son incisiones que tienen como objetivo decorar al final adornar un cierto objeto ¿no? aquí por ejemplo en esas piezas de pintada más atlánica del templo mayor podemos ver que las incisiones aquí son decorativas no son para hacer un proceso después de desprendimiento de materia ¿no? entonces pues es interesante ver cómo una misma técnica puede ser utilizada con varios propósitos como les decía el desgaste que les enseñé al inicio para quitar la ornamentación natural de las especies también puede ser utilizado en medio del proceso por ejemplo ya para regularizar unas formas entonces estas dos formas se fueron obtenidas por corte y como los cortes dejan unos bordes como casi cortantes entonces luego se puede regularizar la forma como para suavizarla se pueden regularizar los contornos y aquí les puse otro ejemplo de un pequeño fragmento obtenido por percusión donde la idea era realizar una cuenta circular y luego al final son tan pequeños y nuestros dedos quedan a veces más grandes que es importante encontrar como alternativas para poder hacer para poder seguir el trabajo obviamente aquí no tenemos indicios arqueológicos que nos puedan decir cómo se hacía pero pues nosotros podemos intentar ¿no? aquí con una espina y aquí con un pedacito de cuerda y aquí les puse para que vean la comparación entre una cuenta de la colección arqueológica y la cuenta que se realizó de manera experimental ahorita pues nos vamos a las huellas de las perforaciones si les pongo estas tres perforaciones pueden ver que realmente tienen huellas diferentes ¿no? aunque no sepan qué herramienta se utiliza pues obviamente no se utilizó la misma entonces si vemos las dos primeras están como con contornos irregulares y este está también como digamos con un ángulo perpendicular ¿no? eso nos muestra primero que la técnica que fue empleada fue la percusión indirecta entonces ya ven que entre mi percutor y mi objeto tengo otra herramienta por eso es percusión indirecta y que además aquí este este como ángulo puede ser por la entrada misma de la herramienta intermedia que entonces la forma de la herramienta dejó como este este ángulo ¿no? la otra perforación que es como mucho más circular y con esas estrellas concéntricas fue hecha por lo que llamamos desgaste rotativo entonces con una punta aquí de pedernal vamos a hacer a ejercer una presión y vamos a dar vueltas para que poco a poco el pedernal vaya como haciendo el orificio circular y vaya entrando hasta perforar totalmente el caracol y aquí tenemos una perforación cuya forma se ve como acanalada alargada y este se podemos saber que se hizo por corte entonces igual una herramienta lítica pero esta vez en lugar de ser una punta puede ser como una lasca y así se va a ir como ranurando poco a poco abriendo esta incisión hasta que quede la apertura de la perforación entonces pueden ver que a nivel de huella hasta simple vista se puede ver que son totalmente diferentes y que nos indican herramientas diferentes también adentro de las técnicas que se emplearon tenemos técnicas que son consideradas como de acabado entonces para darle brillo a la pieza tenemos la técnica para pulir generalmente para esta se utilizó un nódulo de pedernal entonces aquí igual se va a ir frotando el nódulo sobre la parte superior de la pieza y poco a poco lo va a ir como con un brillo un brillo que podemos considerar como mate porque va a haber luego la diferencia con la otra técnica entonces aquí tenemos un pendiente de esos pendientes de la reproducción de la coraza de Tula aquí tenemos una cuenta circular que también tiene como su lado interesante en cuanto al espécimen porque este espécimen es lo que llamamos gusano marino no sé si los ubican no les puse fotos ahí pero son como unos tubos que pueden ser como muy alargados muy irregulares y entonces esos gusanos marinos esos tubos ya tienen esta perforación natural entonces es importante conocer el espécimen e identificarlo para no confundirse y no decir esta perforación fue hecha por los artesanos no los artesanos aprovecharon de que ya existía una perforación y utilizaron cortando pedacitos de esos como gusanos marinos aquí tenemos una válvula de glicimeris y un pequeño caracol de ciprae entonces ya ven como pues vamos frotando y poco a poco ya se obtiene un brillo de la superficie también para obtener brillo podemos utilizar el brunido el brunido generalmente se hace con piel de animal la diferencia es que va a ser como no sabía exacto si mis palabras eran correctas pero les puse como luz brillante porque da un aspecto como casi mojado como por agua entonces está así como súper luminoso refleja mucho la luz y entonces esto va a ser la diferencia entre un acabado por pulido y un acabado por brunido y entonces esas son como pues las las técnicas más empleadas las más recurrentes en el trabajo de la concha y luego se van a combinar y se van a articular de manera diferente ¿no? aquí les puse la diferencia entre hacer un diagrama de flujo hacer una secuencia de producción o hacer una cadena operativa lo que pasa es que como les dije al inicio de toda esta investigación sobre el trabajo artesanal de la concha solamente teníamos objetos acabados en objetos acabados se pierde mucho de las primeras etapas de transformación entonces lo que podemos reconstituir es un diagrama de flujo que va a decir pues pensamos que la pieza fue obtenida por corte luego se hizo una perforación luego se hizo un acabado y hay como de manera como muy sencilla o así como las etapas principales pero no podemos llegar a la precisión de las etapas intermedias ¿no? entonces aquí estamos en el diagrama de flujo luego tenemos las secuencias de producción las secuencias de producción es cuando tenemos fragmentos que vemos como diferentes fragmentos que van a ir transformando poco a poco entonces tenemos esa secuencia de la elaboración y del trabajo de esos fragmentos pero no sabemos qué iban a hacer con ellos no sabemos si tenían la intención de hacer un pendiente una cuenta no tenemos el objeto final entonces solamente podemos reconstituir una secuencia de la producción y finalmente las cadenas operativas es cuando ya disponemos de suficiente información de fragmentos de objetos acabados etcétera de manera recurrente que nos permite saber desde la materia prima hasta todas las épocas las etapas principales e intermedias hasta el objeto acabado entonces aquí sí podemos reconstituir una cadena operativa completa y aquí les puse un ejemplo de secuencias de producción entonces como les decía tenemos fragmentos que van a ir modificando poco a poco van a ir tomando forma pero no sabemos aquí es la misma pieza con tres vistas diferentes no sabemos qué querían hacer con ellos no tenemos hasta como inicios de perforaciones pero en eso se quedó y aunque no tengamos el objeto acabado esas secuencias de producción son muy importantes porque como les decía nos permite saber cómo trabajaban los artesanos y aquí esas son piezas de la cuenca de Sayula que yo trabajé y aquí nos muestra que los artesanos trabajaban como poquito a poquito así como le doy un golpe aquí lo voy desgastando de este lado luego le doy otro golpe lo voy desgastando y voy así como armonizando la forma luego voy a ubicar mis perforaciones entonces seguramente voy a hacer una aquí otra acá entonces hago pequeños orificios pero no terminados por eso les decía que se parece mucho como a una escultura y eso realmente pues nos da como una información mucho más precisa sobre cómo los artesanos trabajaban la concha que solamente decir desgasto corto perforo y punto o sea es como nos adentramos y nos acercamos como todavía más a todas esas esas cuestiones y finalmente aquí les puse dos ejemplos de cadenas operativas que pude reconstituir en base a fragmentos y a objetos acabados y lo que hay que saber es que obviamente son diferentes piezas no todas las huellas están sobre la misma pieza pero vamos a utilizar estas diferentes piezas que estamos relacionando con el mismo objetivo es decir hacer este tipo de pendiente y así vamos a poder ver cómo se va a ir transformando poco a poco ¿no? por ejemplo cómo se va a ir percutiendo los nódulos esos pequeños nódulos que ven muy proeminente en los especímenes naturales para poder quitarlos y luego al final ya ven cómo quedan como solamente redondeados ¿no? luego pues cómo van a ir quitando este labio externo del cual les hablé en el experimento dando un golpe aquí tenemos como toda esta forma irregular damos un golpe podemos hacer pequeños retoques y ya quitamos el labio después de dar este golpe lo vamos a regularizar por desgaste y ya queda como todo todo borrado las huellas anteriores ¿no? y finalmente pues todo el trabajo de pulido y de acabado para tener pues este pendiente completo entonces de haber tenido esta forma nada más en objeto acabado no hubiéramos podido saber en qué en qué orden se llevaba todas esas modificaciones ¿no? y lo que es interesante es notar que este labio externo que van a estar como quitando desprendiendo de este caracol para hacer este pendiente lo van a volver a utilizar esta vez para hacer un pendiente entonces esto no queda como un desecho sino que esta porción también está aprovechada para luego hacer otro ornamento entonces aquí tenemos unos unos fragmentos diferentes de diferentes piezas y finalmente el pendiente que es mucho más chiquito que ya lo redujeron bastante con una perforación que aquí está rota y pues ver como cada porción está como aprovechada ¿no? en cuanto a las etapas principales de la cadena operativa podemos decir que según el objetivo que tiene el artesano va a diferir un poquito el proyecto automorfo recuerden que lo automorfo es lo que conserva la forma general de la concha ¿no? entonces digamos que va a necesitar menos menos etapas mientras que el proyecto xenomorfo ahí sí vamos a transformar totalmente el espécimen natural va a llevar más etapas esto es lo que yo hice en base a mis colecciones que trabajé en la cuenca de Sayula en Jalisco no todas las colecciones se trabajan de la misma manera aunque también hay como muchas similitudes ¿no? lo que yo noté en la colección que yo estudié es que siempre empezaban por una preparación de la materia prima ¿no? entonces siempre iban a proceder a un primer desgaste de la forma completa luego para mi proyecto xenomorfo voy a necesitar obtener un soporte de materia ¿no? y entonces eso va a consistir en aislar una porción de materia como vieron pues puede ser por percusión por percusión voy a obtener muchos fragmentos luego va a entrar en juego la confección de la forma que ahí sí está presente tanto en automorfo como en xenomorfo ¿no? esto va a consistir en todo lo que es dar forma al objeto crear un sistema de suspensión entonces una perforación todo lo que es la decoración de hacer unas incisiones etcétera ¿no? para finalmente llegar al acabado que va a consistir en darle brillo al objeto también sin entrar mucho en detalle aquí les puse una tabla donde cada fragmento va a estar identificado según su grado de transformación y justamente esto va a permitir ubicarlo adentro de la cadena operativa ¿no? entonces voy a tener la materia prima que no va a tener ninguna transformación por parte del hombre voy a tener un soporte que va a ser un fragmento de materia voy a tener un esbozo o una preforma según el grado de transformación que estoy llevando unos desechos que ya no voy a utilizar y finalmente pues mis objetos que ya van a poder ser considerados como objetos acabados ¿no? entonces a este nivel ya podemos llegar cuando realmente se está estudiando esas colecciones que tienen todas esas piezas en proceso de elaboración y aquí pues para que vean un poquito en cuanto a la arqueología experimental y para acercarnos a los tiempos de trabajo de los artesanos les puse un ejemplo de una réplica que yo hice de unos vectorales semicirculares que habían salido en un entero de Sayula entonces eran en pintada mazatlánica entonces del espécimen natural se tuvo que desgastar la superficie para quitarle el periostraco eso fue un tiempo de trabajo de 40 horas entonces realmente sí está como muy pegado hay que hacer mucho esfuerzo luego se cortó la forma circular y este proceso aunque estaba basado en una parte del contorno natural que no se tuvo que cortar pues llevó un total de 28 más de 28 horas de trabajo después se procedió a un desgaste del contorno 30 minutos luego un corte para dividir esas dos formas en dos mitades 7 horas para hacer este corte con una herramienta lítica se ejerció una presión al final y entonces por esta presión quedaron unos rebordes de materia que se desgastaron por 17 minutos luego se llevó a cabo las perforaciones que eran cuatro en total con más de 12 horas de trabajo por desgaste rotativo bifacial porque es decir que el orificio está hecho tanto de un lado como del otro para que se encuentre en un punto intermedio luego el pulido 17 minutos para finalmente obtener nuestro objeto acabado bueno son dos aquí solamente está la la foto de una que en total una vez que ya se suma todos esos tiempos de trabajo para hacer esta réplica de dos pectorales semicirculares llevo un total de trabajo de 90 horas con 11 minutos entonces aquí se pueden dar cuenta del tiempo involucrado por parte de los artesanos cuando realmente se dedicaba a hacer esos tipos de ornamentos obviamente hay ornamentos más complejos y otros más sencillos que hacen que se llevan más o menos tiempo si estamos hablando de un caracol que tiene una perforación puede ser una hora o tres horas de trabajo que no es comparable con las 90 horas aquí o otras piezas que son todavía más pueden ser el triple de 90 horas entonces ahorita lo que vamos a hacer es ver esta metodología que se lleva con el microscopio electrónico de varido para que entiendan cómo cada herramienta va a tener como su propia firma lo que vamos a hacer que es importante recordarlo es que se va a comparar lo que hacemos a nivel experimental con las huellas que se encuentran en las piezas arqueológicas entonces cómo se ve el basalto en una réplica experimental y entonces cómo lo podemos asociar o identificar en las piezas arqueológicas entonces como les dije el microscopio electrónico vamos a tener cuatro ampliaciones se puede ir más allá de mil pero en el caso de la concha una vez que rebasamos los mil ya no vemos nada entonces siempre se lleva este proceso de aumentación de cien trescientos seiscientos mil entonces si tomamos una pieza experimental la vamos a trabajar una vez que está trabajada por ejemplo aquí un desgaste de superficie vamos a utilizar un vamos a hacer una réplica en lo que llamamos polímero entonces tenemos una cinta especial que se va a mojar con una gotita de acetona que lo va como a resblandar no sé si poner blando y entonces una vez que se moja este cuadro de cinta se pega en la concha en las huellas que dejó el desgaste se presiona se deja un momentito el tiempo de que las huellas se queden impresas este pedacito lo quitamos con unas pinzas y se pone sobre un portamuestrario sobre una cinta de carbón ahí se pega para poder ver así como varias réplicas en una sola sesión aquí tenemos el portamuestrario se pone en una pequeña recámara que lo va a recubrir con una delgada película de oro que eso va a ser a nivel ¿cómo se dice? físico cómo se va a intercambiar los iones y cómo va así como a responder el microscopio una vez que están cubiertos de esta película de oro se pone en la cámara del microscopio electrónico y aquí vamos a estar trabajando en lo que se llama alto vacío con un ingeniero que va a guiar como la sesión ¿no? y entonces así es como la aumentación aquí por ejemplo pueden ver que está a 300 cómo vamos a poder apreciar esas bandas esas líneas que luego vamos a medir para saber exactamente de qué herramienta se trata ¿no? entonces esto es el proceso que se lleva cuando uno quiere ver esas huellas con el microscopio electrónico de varido aquí les puse un ejemplo ¿no? esto es el estudio que yo hice todavía sobre la colección de Sayula pueden ver que saqué 283 polímeros de 200 piezas con más de mil micrografías analizadas entonces por ejemplo cuando estoy viendo las huellas que dejo el trabajo de desgaste puedo identificar que esas bandas de 26 micras son características de una riolita y que además de tener identificado la riolita cuando aumento la misma imagen a mil veo otras huellas que son como características de un abrasivo seguramente la arena entonces esas huellas son como muy recurrentes en la colección y puedo decir que los artesanos siempre emplearon riolita y abrasivo para poder desgastar las conchas ¿no? luego si me voy al trabajo que hicieron de incisión de corte y ranurado aquí tengo huellas diferentes que son características típicas de un pedernal entonces seguramente utilizaron una herramienta con filo que era en pedernal y así realizaron sus cortes y me voy a las perforaciones ya ven que las perforaciones las podemos hacer con con obsidiana con pedernal hasta con una herramienta vegetal y abrasivo aquí las huellas que observo también me hablan de pedernal y de polvo de pedernal entonces ya tengo ubicadas esas huellas y finalmente las huellas de acabado el pulido y el bruñido me van a decir esas medidas que fueron hechas con pedernal para pulir y con piel animal para bruñir entonces todas esas cuestiones son muy interesantes porque cuando son tan homogéneas que hay 200 piezas de la colección que se analizan y que todas las huellas son idénticas entonces estamos hablando de un estilo tecnológico es decir que los artesanos no estaban agarrando cualquier piedra que tenían a la mano sino que había como unas normas en esas épocas que era ok la concha se trabaja con riolita y abrasivo y para cortes perforaciones y pulido van a utilizar pedernal y entonces es muy interesante porque de lo que nos estamos dando cuenta cada investigador que tiene su propia colección es que esos estilos tecnológicos son muy recurrentes hay fases en el templo mayor donde van a tener un estilo tecnológico específico va a haber un cambio de gobernante y vamos a tener un cambio adentro del estilo y ya se va a trabajar con otros materiales también lo que hay que resaltar y que es muy importante es que no se eligen los materiales ni por proximidad geográfica es decir puedo tener basalto a la mano pero irme por riolita a 30 kilómetros o a 100 kilómetros y tampoco se va a elegir esas herramientas en cuanto a eficacidad no voy a utilizar justamente el basalto porque es más eficiente sino que voy a utilizar la caliza que me voy a tardar mil años pero que en este momento la norma es trabajar con caliza entonces todas esas cuestiones nos hablan como de elecciones culturales y nos hablan como de una identidad en la cuenca de Sayula tenemos esta identidad y además si vamos a exportar nuestro material pues nuestro material va a llevar nuestras huellas y eso para nosotros es como muy valioso porque nos va a poder ayudar a determinar si algunos objetos viajaron si tenemos una firma tan específica en ciertos lugares pues entonces si los identificamos a 100 kilómetros pues vamos a poder determinar que esas piezas viajaron a 100 kilómetros entonces todo esto es como esta parte bastante interesante de este trabajo y entonces pues justamente como les decía gracias a este taller experimental ya tenemos todo un catálogo de referencia de las huellas que dejan cada roca por ejemplo vamos a tener la firma del basalto de la andecita de la riolita la caliza el pedernal la obsidiana pero también de abrasivos como la arena polvo de pedernal o polvo de obsidiana o cenizas volcánicas y esto va a ser utilizado pues para poner en marcha varios procesos ¿no? por ejemplo desgastar con basalto desgastar con caliza cortar con pedernal o cortar con obsidiana perforar también con cenizas volcánicas por ejemplo entonces este catálogo es muy valioso porque cuando uno llega con su colección arqueológica ya puede directamente hacer como esta comparación ¿no? también tenemos las huellas de las pieles animales y vi hace rato unas preguntas creo que estaban enfocadas sobre este tema también tenemos algunas mezclas orgánicas fermentadas que fueron utilizadas con el objetivo de ser hacer una corrosión ¿no? realmente de comerse un poquito a la concha y poder hacer como unos grabados entonces es muy interesante ver todas esas técnicas ¿no? y bueno pues todo este trabajo nos permite determinar los procesos de elaboración proponer diagramas de flujo secuencias de manufactura o cadenas operativas también calcular los tiempos de elaboración y entonces poder abarcar los temas tanto como de producción y de especialización artesanal ¿no? hay que llevar una cierta experiencia para ya empezar a conocer esos materiales y trabajarlos de la forma correcta y lo que es interesante es que esos protocolos y este catálogo pues son tan enriquecedores que además se están utilizando también como referencia para las huellas de manufactura que vamos a encontrar en materiales líticos o en materiales de hueso entonces y vamos a ver que esas huellas son como similares sin importar el material que se está trabajando y aquí pues para que no se cansen demasiado les había puesto un pequeño video para que vean varios temas que hemos tratado y que vayan entendiendo como en su conjunto los objetos de concha los empezamos a tener a partir de la etapa 4 a partir del gobierno de Moctezuma primero más o menos a mediados del siglo XV y vamos a tener objetos ininterrumpidamente en las ofrendas hasta la séptima etapa constructiva son los objetos que se están elaborando para el culto más cerrado y elitista de la sociedad mexica que era el depositar ofrendas en su templo principal Podemos afirma que el templo mayor es el sitio arqueológico que conserva la mayor cantidad y variedad de piezas rituales somos muy afortunados porque hemos podido aplicar nuestro conocimiento para entender estas complejas manifestaciones culturales que en este caso son de textil bordada con concha y que se denominan nepañuqui la pintada mazatlánica que es la almeja nacarada del pacífico más bonita de México esa es la que se usa en el caso del templo mayor exclusivamente esta almeja la vamos a encontrar distribuida por todo el pacífico tropical va a venir desde el mar de cortés y va a llegar hasta el norte de Perú tiene una distribución muy amplia fue una concha muy apreciada en la época prehispánica y para la producción de elementos rituales porque finalmente todos estos elementos que se hacían de la pintada mazatlánica son atributos de los dioses por supuesto que están relacionadas con el agua pero en el templo mayor sí tenemos elementos que también están relacionados claramente con la guerra son los pectorales de los dioses de la guerra o en general son atributos de divinidades estelares los estelares son los guerreros por excelencia la concha se relaciona con la fertilidad de la tierra por su asociación con el agua por supuesto pero también puede ser un elemento propio de los guerreros porque los guerreros son los grandes fertilizadores de la tierra nosotros hemos abordado el estudio de piezas ornamentadas con concha piezas rituales ornamentadas con concha no solamente de este sitio sino de otros sitios arqueológicos que por razones diversas han llegado al museo del templo mayor y se han trabajado aquí para el abordaje de este tipo de mosaicos articulados hemos notado algunas constantes por ejemplo sabemos que las conchas se trabajaban para hacer pendientes adelgazándolas y modificando su forma cortándolas y que normalmente eran los elementos bordados a un textil el textil mantenía el conjunto unido y permitía que se usara como una prenda ritual son piezas cuyo común denominador va a ser el tener figuras geométricas van a tener básicamente piezas rectangulares y piezas circulares y algunos de ellos además van a tener elementos o piezas zoomorfas que van a ser animalitos que son la fauna lacustre la fauna que habitaba los lagos aquí del centro de México era una práctica muy común elaborar estas vestimentas tan importantes tan imponentes que estaban dedicadas a las deidades del panteón mesoamericano se supone que sí eran prendas de vestir porque precisamente Sagún hace la descripción de una de las fiestas de Tlaloc Atlkagualo si mal no recuerdo en donde iban los niños que eran los niños Epcoatl entonces estos eran niños que iban a sacrificar los vestían como los Tlaloc y narran que llevaban estas vestimentas estos sepnevanyuki se puede decir que hay una baja en las producciones que podemos considerar como muy típicas o muy propias del estilo tenoshka del trabajo de la concha muchas de las piezas que se hacen en estas conchas nacaradas dejan de elaborarse entonces aparentemente ya para la época de Ahuitzok ya quizás no hay un interés en hacer estas producciones tan elaboradas y que llevaban tanto tiempo sino hacer cosas quizás un poco más sencillas también hay muchos elementos en las ofrendas pero son más sencillos para que vean un poquito cómo se trabajaba la concha ya en movimiento y también pues como les decía como les decía y como dice el doctor Adrián Velázquez al final de la presentación que hubo un periodo al final donde realmente ya se nota una diferencia que ya se trabaja menos la pintada más atlánica que hay como una baja en la producción que hay como objetos más sencillos de una cierta manera y entonces eso es lo que les decía de justamente cómo el trabajo artesanal de la concha también está reflejando ciertos cambios culturales ¿no? De hecho el doctor Emiliano Melgar que trabajó en Xochicalco también está notando que hay como una coincidencia entre los estilos tecnológicos que puede identificar en las colecciones entonces el estilo tecnológico pues como les decía es como definido por las herramientas que se están utilizando y entonces este estilo tecnológico cambia justo cuando hay la llegada de una población extranjera en el sitio ¿no? Entonces nos podemos imaginar que ellos llegan con su propia ideología y entonces en este momento ya cambia todas esas cuestiones y lo van como imponiendo y de hecho en la en la cuenca de Sayula donde yo trabajé también tenemos como esta diferencia de estilo yo estudié una colección que va del 400 al 1000 después de Cristo después del 1000 ya llegan poblaciones de Astatlán y entonces ellas llegan imponiendo su propio estilo tecnológico ya llegan con todo su bagaje sus maletas y ahí se instalan y también están imponiendo una ideología y esta ideología también abarca la manera de trabajar las conchas ¿no? Y pues saliendo un poquito de este tema lo que les decía hace un momento es que también poder definir esos estilos regionales hace que podemos soñar en que vamos a identificar hacia dónde viajaron los objetos trabajados ¿no? Entonces eso fue mi propósito cuando terminé mi tesis de doctorado y que hice el postdoctorado y yo decidí comparar lo que había estudiado en la cuenca de Sayula con el cañón de Bolaños porque a nivel cerámica se sabía que había interacción entre las dos regiones en esta época y que había intercambio a nivel comercial entonces yo dije bueno Sayula es un lugar donde había muchos talleres de concha producían muchos ornamentos seguramente era como para exportarlos ¿no? hacia afuera y entonces esa era mi hipótesis y entonces estudié las colecciones del cañón de Bolaños y lo que fue muy interesante es que al final me di cuenta que en el cañón de Bolaños también trabajaban la concha que también tenían su propio estilo y que finalmente era como una producción hermética en cada lado no había intercambios en esos sino que cada quien trabajaba en su lugar y también cada quien tenía su propio estilo tecnológico ¿no? entonces es muy interesante ver esas cuestiones porque todo este trabajo puede estar más relacionado aún de lo que pensamos con esta identidad ¿no? entonces nuestros ornamentos nuestra identidad entonces yo creo que eso es es como una un descubrimiento bastante bastante interesante y finalmente pues en cuanto a justamente lo que se ha hecho y lo que sigue pues como les decía tenemos esta dinastía de investigadores de los cuales tenemos una gran una gran herencia aquí les puse nada más muy pocos trabajos de todos los que existen justamente para que vean que hay hay tesis que se hacen hay artículos científicos hay muchas muchos estudios muchos análisis en todo el territorio mexicano y que esto es como hacer una super base de datos que luego nos va a permitir cruzar esta información tanto a nivel geográfico como a nivel cronológico ¿no? entonces podemos decir que hoy en día aunque la doctora Lourdes Suárez empezó de cero al final de los años 70 ya tenemos un conocimiento del trabajo artesanal de la concha que es ya como bastante amplio ¿no? y finalmente pues para terminar un poquito esta conferencia esas esas informaciones sobre la concha les quería hablar un poquito de la restauración de las piezas y de la museología justamente para hacer la diferencia entre la reconstitución de prendas que está basada en información arqueológica y la que no y a qué grado de precisión podemos llegar entonces bueno les puse otro videito con nuestra restauradora estrella para que vean una de las prendas muy bonitas que se pudo identificar y reconstituir y también toda esta cuestión del color y del sonido que implicaba esas esas prendas rituales es un video creo que de cuatro minutos al lograr que se esté rearmado el conjunto de piezas que conforman la prenda de Zacatenco estuvo localizada en un proyecto de salvamento arqueológico se hacen estas excavaciones muy cerca del metro en Dios Verdes y pues le dieron a un asentamiento del formativo afortunadamente si se pudo excavar con bastante cuidado dos áreas de enterramientos humanos se encontró entre los entierros a este niño o a este infante porque realmente no se puede saber si es niño o niña no se ha podido saber que al parecer estaba envuelto con esta prenda nacarada este hallazgo se hizo en el año 2016 pertenece al periodo preclásico no se ha identificado donde fue hecha la manufactura pero lo que si se sabe es que procede de un sitio de la cuenca de México aledaño a la cuenca de México entendí que se trataba de una posible prenda porque había muchos aspectos formales que indicaban que podrían ser estas partes ornamentales y que sin duda también eran muy parecidas algunos agrupamientos que se habían encontrado en las excavaciones del templo mayor en la primera etapa entre 1979 y 1981 para nosotros que estamos estudiando los elementos de concha de aquí de Nochtitlan que es tan tardío con relación a este asentamiento del formativo son muchísimos años de diferencia pero es muy interesante encontrar una expresión tan parecida a lo que tenemos aquí pero es muy probable que desde estas épocas hubiera esta iniciara por quizás esta tradición de elaborar este tipo de prendas enconchadas cuando yo recibí las piezas estaban con la misma clasificación con la que habían sido levantadas y encontradas en el sitio arqueológico todas ellas se sometieron en general a procesos de conservación que tienen que ver con limpieza con consolidación con unión de fragmentos y con el marcado ya de ellas algunas de las piezas estaban encontradas lo que quiero decir estaban al revés con respecto a su anverso y su reverso y esto era una cosa muy extraña que lo que indicaba es que el individuo realmente no la estaba portando sino la capa lo estaba cubriendo y también existía una concentración de pendientes hacia la izquierda que estaban en muy buen estado de conservación y este este conglomerado de piezas lo que estaba indicando era un doblez en esta capa y eso lo que ayudó a lograr es estar rearmado en una sola capa y al entendimiento de los patrones de deterioro lo que hubo que hacer fue trabajar en dos niveles en el nivel digital haciendo la reconstrucción de los niveles de excavación con programas digitales de imagen y después ya con las piezas restauradas haciendo la reconstrucción real de los niveles superponiendo todos los pendientes sobre acrílicos para armar el conjunto y una vez que nosotros pudimos ver eso entender cuál era la forma general de las piezas ese quizás es el trabajo más apasionante porque es la reconstrucción de la prenda tal y como ellos la pusieron hace dos mil años aproximadamente durante la limpieza y observación de las piezas en la superficie interna de algunas de ellas se alcanza a observar la impronta de un textil y eso fue un dato muy importante para hacer esta propuesta porque obviamente indicaba que las piezas efectivamente eran estos elementos bordados la impronta no se encuentra en la superficie de todas son aproximadamente 185 no está en todas que podemos incluso saber cuál fue el tipo de tejido no la fibra pero el tejido que se utilizó para hacer la tela a la que estaban cocidas también se decidió hacer una propuesta de rearmado volviéndolas a coser a un textil esto es manteniendo todas las piezas juntas y con la silueta determinada por la conjunción la observación de los elementos del contexto la observación de las formas de cada uno de los pendientes y por supuesto la observación de los resultados de los modelos experimentales para determinar la silueta y después lo que se tiene que hacer pues es ya ejecutar la propuesta de rearmado poniendo el nuevo soporte textil en todos los casos la propuesta de rearmado está hecha elaborada con materiales afines irreversibles entendemos que no podemos asegurar al 100% que la pieza realmente fue así pero creemos que con los datos que hemos analizado nos acercamos bastante a la forma y a la disposición a la silueta original de esa prenda así no para que vean un poquito pues justamente lo que estábamos diciendo hace rato de cómo estaban puestos estos elementos si podían estar bordados en textil qué tipo de textil y a lo que podemos llegar pues una vez que hacemos un análisis tanto de huellas como de todo lo que es posible observar en contexto arqueológico y después ya en las mismas en las mismas piezas y aquí les puse un último ejemplo que es la vestimenta de Ustanka que también pueden ver que está compuesta por más de 1620 piezas de Conchanaca entonces pues se imaginan tanto el tiempo de trabajo de los artesanos como del armado de todo este conjunto y entonces pues esos son prendas rituales bastante impresionantes a nivel visual y hay que imaginar que además de esos colores que debían de reflejar tanto la luz como esos colores rojizos seguramente venía acompañado de un cierto sonido cuando se movía toda toda esta prenda entonces les había puesto un último video de tres minutos sobre la vestimenta de Ustanka no sé si Hugo si quieres que lo veamos o si prefieres que pasemos a las preguntas no si nos da tiempo si dura tres minutos adelante ok van a ver que son los mismos personajes que siempre desconocemos el nombre que originalmente le dieron los mayas a esta ciudad prehispánica en realidad este nombre se lo puso un investigador que se llamaba Alberto Escalona Ramos al no saber él le inventó el nombre que significa entre tres pueblos o entre ramones la vestimenta la pechera que vamos a ver sale de este edificio se encuentra en la tumba una de las tumbas de este edificio de Plaza Colinas bueno hay varios individuos enterrados niños y adultos y justamente uno de ellos tenía pues alrededor de mil seiscientas treinta piezas de concha nácar sobre su pecho yo empecé a trabajar en modelos experimentales queríamos que la prenda funcionara cómo se movió esa pieza cuál fue su aspecto en aquella época cuál era su movimiento ellos lo que hacían era esto estuvieron con movimientos de vaivén alterno cortaban las piezas desprendían las piezas que estaban elaborando de vaivén alterno de vaivén alterno ¡Gracias! ¡Gracias! Las grandes maneras de trabajar las conchas, los métodos principales de los artesanos y también de la importancia que les dieron todas esas sociedades que hicieron parte del México prehispánico. Entonces, pues, no sé si quieren pasar a las preguntas. Aquí los escucho. Bueno, pues, Elodie, primero que nada, muchísimas gracias. La verdad es que creo que por los comentarios, creo que a todos nos sirvió mucho para entender estos procesos. Creo que a lo largo de las clases de este curso hemos visto los materiales, ciertos materiales desde otro punto de vista, ¿no? Bueno, pues, vamos a dar inicio a las preguntas, a algunas que ya están escritas y después los que ya han levantado la mano. Arturo nos pregunta, en los trabajos de investigación, ¿cuáles son las similitudes? ¿Cuáles son las similitudes y diferencias más marcadas en las diferentes regiones de Mesoamérica y en diferentes periodos? Pues, podemos decir que, de una cierta manera, todos los artesanos trabajaron utilizando los mismos métodos, ¿no? Todos van a utilizar desgaste, todos van a utilizar cortes. Luego van a ser como en la elección de las herramientas, que también aquí sería como a nivel de sitio, ¿no? Son especificidades a nivel de sitio. Y pueden ser sitios vecinos y no haber trabajado de la misma manera, ¿no? O sitios que responden a una misma ideología en este momento, que están como vinculados y entonces sí se puede encontrar semejanzas, ¿no? Pero yo creo que depende un poquito de cómo ellos mismos quisieron proceder a este trabajo. Lo que se puede notar, por ejemplo, si hablo de las colecciones que vi en Sayula, es que hay normas muy estrictas en cuanto a las herramientas, ¿no? Es desgaste con riolita y abrasivo, corte con pedernal. De aquí no nos podemos salir de las reglas. Pero en el mismo proceso del trabajo, luego los artesanos están como, se las están arreglando a su manera para llegar a su objetivo, ¿no? Tengo un objetivo en mente, entonces, pues yo voy a decidir primero percutir este fragmento, luego ir redondeándolo. O sea, que luego la manera de ponerlo en marcha es como hay una cierta libertad, ¿no? Pero sí hay unas normas y unas reglas en cuanto al estilo y que se tenía que seguir en este momento. Gracias. También tenemos otro. Además de técnicas físico-mecánicas, en su investigación, ¿ha encontrado la presencia de agentes químicos en la manufactura de piezas de concha? Sí, sí. De hecho, cuando les mostré el catálogo, hubo unos protocolos que se hicieron por Alicia Reyes, que ella estaba estudiando sitios mayas, si no mal recuerdo. Y ella hizo todo un protocolo justamente de trabajo por corrosión. Entonces, hizo como su propia mezcla fermentada, como nos podemos imaginar que estaban hechas en estas épocas. y llevó a cabo un protocolo experimental con corrosión, sacando las huellas que habían dejado este proceso de corrosión y luego haciendo una comparación con el material arqueológico. Y pudo comprobar que efectivamente se estaban utilizando esta técnica de manufactura, ¿no? que no he visto en otros lados. Qué bien, gracias. Cuando hablabas de los bruñidos y de los pulidos, ¿utilizaban algún material vegetal para realizarlos? Generalmente, de lo que tenemos huellas, nos podemos imaginar que se utilizaban herramientas vegetales, pero era como un elemento para activar otro. Si tomo el ejemplo de las perforaciones, podemos hacer perforaciones con carizo, al cual vamos a añadir un abrasivo, que va a ser polvo de pedernal, polvo de obsidiana o ceniza volcánica. Y entonces, aquí tenemos un elemento vegetal que estamos como infiriendo, infiriendo. Pero, en cuanto a bruñido, por ejemplo, no, no se ha hecho experimentos con materiales vegetales. De hecho, si ustedes tienen algunas ideas, están bienvenidas. Gracias. Pues, algunos otros comentarios que también por ahí. Felicidades, muy bonita presentación, qué belleza. Qué hermosa clase, Elody, muchas gracias. Sin palabras, excelente todo, Elody. Por ahí nos piden compartir los videos, ya ahí nos pondremos de acuerdo para podérselos compartir. Muchas gracias, interesante presentación. Alguien más, me uno a las felicitaciones. Un verdadero disfrute de tu clase. Excelente presentación. Me abre un panorama asombroso y enorme al trabajo de conchas y caracoles. Felicidades a la investigación. Gracias por compartir tanto conocimiento. Por ahí, José de Jesús nos dice, suelo trabajar en Ochtancá. Entonces, pues, ya tiene de qué platicar. Material. Presentación. Y bueno, hay muchos más. Si no, nos llevamos todo el tiempo. Vamos a tratar de leer las preguntas. Pero, Enrique, ¿se entiende cómo se movieron las prendas mostradas que estaban hechas? Esto con la idea de generar el sonido. Pues, yo creo que es algo del cual nos damos cuenta en el momento de que se hace una restauración, ¿no? Porque a veces los podemos ver, por ejemplo, en los códices, pero no nos viene a la mente que podía llevar un sonido. Y yo creo que realmente es todo este trabajo de la restauración y de la reconstitución de prendas que fue el que nos llevó a entender esto. Y obviamente, pues, el sonido sabemos la importancia que tenía, ¿no? Y solamente, pues, las trompetas de caracoles también estaban vinculadas con eso. Y yo creo que cuando uno ve, pues, también esos danzantes actuales que a veces llevan como algunos, bueno, no son caracoles, no sé exactamente que llevan en los tobillos y que bailan, pues, también está como el sonido en este momento, ¿no? Y ciertos conjuntos que hemos visto con caracoles en los tobillos, pues, nos hace pensar, nos hace recordar que también podía llevar esta parte auditiva, ¿no? Gracias. En la actualidad, ¿alguien preserva estas técnicas o se elaboran piezas con las mismas técnicas en algún pueblo de México? Que yo sepa, no. No porque actualmente cuando se trabaja la concha se trabaja con disco de diamante, porque, pues, pienso que estamos en una sociedad donde el tiempo y el trabajo eficaz es como, y de corto plazo es como más valorado, mientras que antes el trabajo que estaba así como realmente realizando para efectuar y manufacturar esos ornamentos creo que se valoraba de una otra manera. Entonces, pues, cuando ven que para hacer dos pectorales necesitamos más de 90 horas de trabajo, pues, actualmente no nadie, excepto los investigadores, un poquito aferados que trabajan la concha, sino no sé de algún pueblo que esté trabajando con métodos antiguos. Más bien se utilizan discos de diamantes para hacer esos cortes y trabajar las conchas nacaradas generalmente, o también rojizas. Un último comentario, alguien dice, estoy gratamente sorprendido, Javier, de hecho, nunca pensé que el tema fuera tan interesante. Felicidades, Elodie. Y bueno, vamos a, por ahí tiene levantada la mano Carolina, adelante. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, arqueóloga. Buenas tardes, Carolina. Ah, pues, primero, muchas gracias, me encantó la presentación, muy interesante. Y sí tengo algunas preguntas, pero antes, le quiero comentar que lo que usa el danzante para, vaya la redundancia a danzar, se llaman ayoyotes o semillas de codo de fraile. Ajá, son semillas de codo de fraile y adentro van otras semillas para que puedan hacer. El sonido, ¿no? El sonido, ajá, bueno, este, hay un catálogo que mencionó, que se hizo del doctor Adrián. ¿Dónde se puede localizar ese catálogo? El catálogo de las, que es catálogo de las huellas de manufactura, es como interno a la investigación. No hubo, hubo, hubo un proyecto para publicar este trabajo, que de hecho, era un proyecto tan amplio que era una colaboración entre todos los participantes del, del taller. Y finalmente, pues, nunca, nunca salió. Y entonces sigue siendo como, es más una base de datos, de hecho, que un catálogo en sí, como lo podríamos imaginar, ¿no? Pero sí es, es algo que, que realmente habría que, que realizar, aunque no sé si para difusión hacia el público, sino más bien para investigación, porque sí es un poco tedioso, todas esas, esas observaciones de micrografía y, y es un trabajo bastante complejo. Bien, gracias. Y otras preguntas. La concha, mencionó al principio de lo que era la concha de mar y la concha de río. No sé si me haya extraviado en toda la clase y quería yo ver la diferencia una vez que las mostrara y en algunos trabajos, si estaban en el Templo Mayor, de lo que sería una concha de río y una concha de mar. Sí, es cierto que luego ya no, ya no entré tanto a detalle, porque finalmente las más preciadas y las más trabajadas fueron las conchas de mar y las conchas de río, hasta para las investigaciones, muchas veces fueron como dejadas, ¿no? Un poquito como los fragmentos, están como en segundo plano y hay poca gente que se interesó en ellas, aunque desde hace como, yo pienso que desde hace como cinco años ya empiezan a haber estudios de ciertas colecciones. De hecho, por el mismo doctor Adrián Velázquez, está trabajando con los arqueólogos de TAMTOC y allá tienen una almeja nacarada que es del río, que es de hecho del río que está muy vecino a los sitios y ahí se trabajó casi exclusivamente esta almeja nacarada. Pero sí hay una, pienso que hay una diferencia en el valor que les les otorgaba en esas épocas. Gracias, y bueno, ya la última intervención. Las conchas también se utilizaban en algún sistema constructivo. La pregunta va por esta porque, bueno, he tratado de averiguar entre los expertos que son ustedes. Entonces, en el caso del patio de los danzantes en Cacasla, que un guía nos comentó que llevaba concha, no sé si sea así. Y por eso mi pregunta de si es que se utilizaba también en algún sistema constructivo o nada más, como lo mencionó usted. No tengo mucho conocimiento acerca de la concha en uso constructivo. Sé que en los sitios costeros, donde tenemos esos montones, esos concheros, esos montones de basura de concha, sí se estaban luego utilizando como para remodelar el paisaje o para levantar un terreno o ciertas cuestiones así. De hecho, también hay una publicación sobre eso que está accesible en internet, que también les podré compartir sobre este tema, pero sigue siendo como sitios costeros. No tengo conocimiento sobre otros sitios que hayan realizado este tipo de uso, aunque sí es posible. Bien, muchas gracias, arqueóloga. Muchas gracias a ustedes. ¿Alguien tendrá alguna otra pregunta? Pues, al parecer, creo que ya no. Pues, Elodie, de nueva cuenta, muchísimas gracias. Pues, primero por la invitación aceptada, por la invitación, por la presentación, perdón. Yo también me sumo a las felicitaciones, la verdad, muy bien explicada, sobre todo, súper, súper, súper gráfica y eso, bueno, lo visual siempre nos llama la atención a todos y es más fácil también de poderlo transmitir a nuestros visitantes. Ya tenemos nuevos temas, ya tenemos nuevos temas de los que hablar con ellos. Pues, a todos, recuerden, hoy tenemos sesión doble, entonces, los vuelvo a ver más tarde. Elodie, a ti te hago extensiva la invitación para que más adelante nos puedas invitar. Ya te había comentado algo al respecto. Y, pues, nada, pues, nos vemos hasta la próxima, a ti en un par de meses y a los siguientes en un par de horas. Cuídense mucho. Descansen, buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias, gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos al rato. Gracias.